No, eso lo establece su señoría de acuerdo a lo que ella necesite ir avanzando, pero es totalmente distinto a lo que ustedes están difundiendo, no porque no sea real lo que suponen, la suposición está bien de por qué se adelantan las audiencias, pero obedece a otros motivos mucho más sencillos y mucho más prácticos del funcionamiento del juzgado. ¿Cuál es por ejemplo? Que la jueza está descartando lo más sencillo al principio y dejando para último lo más complicado. Claro, ahora bueno... ¿Se entiende? Sí, sí, está bien. Yo porque digo por ahí lo pienso desde acá, doctor, y digo algún tipo de estrategia para ver si se pisan en lo que puede decir uno y otro con el paso de los días, pero bueno. Había un criterio que había... Es una visión mía, por eso le digo. No, pero había un criterio sobre eso que decís vos, Montse, que trascendió y que tiene sentido, que quiere decir sobre un cierto orden cronológico. Por eso, bueno, digamos, desde que llega Loan a la casa de la abuela hasta las últimas personas que lo vieron. Por eso en este caso hoy se produce la declaración de Benítez y hoy se produce la declaración de Ramírez y también ayer anoche la de la Udelina. Puede tener que ver también con esto, con, bueno, a ver qué dice cada quien respecto del orden cronológico. Pero estaría faltando Mijapi. Estaría faltando Mijapi, claro. No, pero no, no, en este caso no. No, y Mijapi y todas las personas que estuvieron ahí en el almuerzo. El resto de las mujeres. Yo creo que no es así. Permítame decir... Sí, 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 tiene razón. Y la cámara GESEL y demás, o sea, por eso. No, yo creo que no es así. Estoy convencido de que es una cuestión estratégica de la jueza, de lo que más rápido va a caminar lo hace primero y la audiencia que sabe que va a tener más tareas porque hay más cúmulos de pruebas, las deja para última. Doctor, se lo nota un poco irritado. ¿Puede ser? ¿Está un poco enojado? ¿Somos los periodistas? ¿Es la justicia? No, es cansado. Ah, está cansado. No, no, bueno, no, preguntarle realmente eso porque parecía como que estaba irritado. Y sí, imagínense que yo salí de mi pueblo a las 6 de la mañana y todavía estoy acá sin tomar un café. No, no, está bien. Se le acercan un café. Por eso agradecí el gesto que tuvo para con nosotros. Sí, la verdad que sí. Ahora, doctor, la Audelina pone a sus dos defendidos más Benítez como los posibles entregadores de LOAN. Esto usted lo estuvo repasando, ¿no? Lo que declaró la Audelina. No, sinceramente no. Todavía no he leído oportunamente lo que lo he leído, pero no tengo interés en leer lo que ha dicho. ¿Por qué? ¿Por qué no produce interés lo que declaró? ¿Por qué no tiene interés? ¿Por qué no? Porque es lo que yo expliqué y creo que me han escuchado ya si mintió y dicen ustedes que reconoció haber mentido sobre el accidente. ¿Ha pidió perdón? Yo no le pregunto si llueve a esa señora porque seguramente tendré que salir a mirar a la esquina a ver si está lloviendo. Doctor, ¿por qué crees que miente la Audelina? ¿Por qué crees que miente la Audelina? Bueno, será una estrategia defensiva. Yo no puedo hablar de la estrategia defensiva de mi colega. O sea, ella sabrá, ella está obligada a decir verdad. Lo que pasa es que no tuvo un solo abogado ella. O sea, ella no miente en función de una estrategia jurídica, digamos. O sea, ella, digamos, primero sin abogado, sin ser ni siquiera imputada, dijo una cosa. Después siendo imputada dijo otra cosa y ahora dice otra nuevamente. O sea, digo, no es una estrategia jurídica. Digamos, algo tiene que ver esta señora porque nadie la está guiando, ¿no? Y en todo caso, Tomi, sumándome a lo que estás diciendo vos, lo único que viene a reforzar es que ella sufre amenazas. Eso lo va a merituar eventualmente la jueza al decidir sobre su situación procesal. Por eso le digo, o sea, va a analizar todo lo que tiene en la causa la jueza. ¿Y en cuanto a sus defendidos? Debe hacerlo de su tarea. O sea, la jueza debe decidir sobre toda la participación que ha tenido, no solo en los hechos, sino durante el desarrollo del proceso. La conducta procesal del imputado en la decisión del juez influye. Disculpe que hay un pequeño delay, por eso lo interrumpimos por ahí en su respuesta. ¿Qué elementos, a ver, importantes se encontró a la hora de leer la causa para mantener a sus defendidos presos? ¿Hay realmente indicios concretos para que sigan en esa condición? No, yo creo que alcanzan para la calificación provisoria y está bien. O sea, es una situación irresuelta porque LOA no aparece y creo que el objetivo es de que de alguna manera aparezca, que se sepa qué pasó con el niño, para que eso dé por lo menos un norte hacia donde investigar lo que pudo haber ocurrido. Por eso digo que esta calificación provisoria ahora ya la jueza federal tiene muchos más elementos para sopesar la participación de cada uno. Nosotros como defensa la vamos a dejar trabajar, no vamos a interponer ningún recurso ni ningún planteo que pueda obstaculizar el avance de la investigación porque creemos que se tiene que saber, la sociedad argentina necesita saber qué pasó en 9 de julio, el día 13 de junio pasado. Doctor, lo que pasa es que ahí lo que dice el expediente es que los adultos que llevaron a los niños son quienes de alguna manera lo alejan al niño de su padre, que la estrategia es de los adultos alejarlo al LOAN de sus padres para llevarlo a Naranjal y ahí entran sus dos clientes, tanto Ramírez como Misaki. Entonces, si hay una fuerte especulación... Yo no estoy tan seguro de eso. ¿De qué no estás seguro? Yo no estoy tan seguro de que ese es el planteo que tiene... De que ese planteo es el que tiene la investigación. Sí, sí, el planteo es ese. O sea, que tanto sus... Bueno, está bien, pero yo leí los 20 cuerpos. ¿Y cuál es el planteo entonces? Yo leí los 20 cuerpos y no estoy... Si no es el que dice Tomás, ¿cuál es el planteo entonces? Respecto de Ramírez y Millapi no es ese el planteo. ¿Y cuál es? ¿Nos puede decir? Porque si hubo un error de interpretación... Por eso, yo lo que quiero es... No, no, ustedes pueden interpretar lo que quieran, tienen toda la libertad, pero yo les digo que la causa en general está orientada hacia otro plano. No, o sea, Ramírez y Millapi ustedes han visto que prácticamente no hubo diligencias últimas respecto de ellos, son las mismas que estaban en la justicia. Pero en un orden cronológico la secuencia es... Se van al Naranjal. Se van al Naranjal con estos tres adultos, con su tío y con este matrimonio. Ahora, después habrá que ver... Sí, pero le faltan detalles. Claro que faltan detalles. No, en el acta de audiencia... No, en su relato. No, no, doctor, pero en el acta de audiencia donde dice que el acta de lectura conjunta de los hechos, calificación legal, prueba y exhibición de elementos, figura lo que yo le acabo de decir. O sea que, digamos, sus clientes están ahí... Sí, sí, ahí también dice que... Ahí también dice que Benítez se fue junto con ellos y todos los que han leído completamente el expediente saben que no es así. Bien, Meli, gracias. Por eso digo, todo esto es provisorio. Todo es provisorio. ¿Y hasta cuándo se puede mantenerlo provisorio, doctor? Porque ya pasaron tantos días con sus dependidos detenidos. Hasta que la... Vuelvo a decirles. Sí. Hasta que la jueza, vencido o terminada las indagatorias, tenga los 10 días que tiene para definir la situación procesal de cada uno de ellos. Ok. Ahora, doctor, usted dijo recién, primero sale Benítez. Primero sale Benítez. ¿Benítez se lleva a los niños solo al naranjal? No. ¿Y con quién van los niños? Si sale solo no lleva a nadie. Usted, espere un poquito, escúchese, si sale solo... Perfecto, sí, me está haciendo el juego. Está perfecto, vamos a pilotear, vamos a pilotear, está bien. Bueno, ¿y quién se lleva a los niños? Van después el matrimonio, mejor dicho, el señor Ramírez no sabía dónde era y después va el resto de los niños, va la señora, la Adelina, va Camila. O sea, van hasta un... Si no puedo hablar, no voy a contar cómo es y después pasa esto que tengo que escuchar de que no tienen el relato real. Claro. Por favor. No, para, para, para. Para que termine. Está bueno que termine. Para que termine. Está bien, está bien, digamos, ¿quién se lleva a los niños? Le pido por favor que nos diga quién se lleva a los niños. Hay dos partes por eso. El sobrino específicamente lo llevó la Adelina hasta mitad de camino. ¿Y nosotros? ¿Y la otra mitad? Y el resto fueron con madre, padre, sobrino y Camila llevó a su hijo hasta mitad de camino, a su hija. Y la otra mitad, ¿y la otra mitad del camino? Ahí sí se fueron con Ramírez y con Miñapi hasta el Laranjal donde estaba allá Benítez. Eso creo que quedó claro. Por eso digo, no sé cómo se confunden tanto cuando eso me parece que está claro para todo el mundo. Creo que con tantas idas y vueltas y tantas declaraciones, me alegra que usted que tiene que defender a dos personas lo tenga realmente claro, porque acá con tantas declaraciones se nos ha por ahí entreverado un poco todo el discurso de los testigos. Doctor, igualmente le agradecemos su tiempo por haberse quedado con nosotros. Gracias, dale, a vos también. No, por favor, que sigan bien. Tenemos información de último momento, ¿eh? Arrancamos, dale. Bueno, último momento. Por Dios, lo que hay que escuchar, hermano, ¿eh? 17 y 8, vamos. Último momento. Caso Loan, cayó Amado Méndez. Era la mano derecha del comisario Maciel. ¿Qué hacía en la escena del barro? Está Lucas Occi Pinti para repasar punto por punto. Estamos confundidos igual que en la justicia, nosotros estamos mal. Por eso digo. Y lo que leemos no lo podemos leer, o sea, digamos, es una mala interpretación nuestra. Bueno, me disculpa. Todos los abogados tienen carmelitas descalzas de clientes, lo defienden bárbaro, ¿eh? Me alegro que no tengamos que defender a nadie si estamos tan complicados. Nosotros. Pero a ver, está Lucas Occi Pinti con parte de la causa y sobre todo con la caída de este hombre. Lo detuvieron. Yo digo, cayó Méndez, me asusté, dije. No, es mi tío, tranquilo. Era Amado, dale. No es Tomás Méndez, pero sí cayó Méndez. Bueno, ¿quién es Méndez? Bien lo decían ustedes recién, asistente nada más. Esta persona lo detuvieron hoy. La Policía Federal Argentina la detuvo hoy. Y sería una mano derecha del comisario Maciel, ¿sí? Se presentó a declarar. ¿Qué fue lo que dijo justamente? Bueno, en la declaración testimonial de Francisco Amado Méndez, quien colaboró con la búsqueda desde el día viernes 14 de junio, ya 24 horas después de la desaparición de Loan, brindó precisiones en relaciones con las versiones dadas por Núñez, Macarena y Lauderina Peña. Manifestaría que alrededor del mediodía se da por cruzar por el monte y me encuentro con un barro. Bueno, recordemos el tema del barro. Él dice un barro. Y le digo, uh, está picada. No sé si algo que me tengan que decir es lo que menciona. Me encuentro con rastros de la criatura. Seguí las huellas hasta que en medio del barrio se veían las dos patas sin zapatillas. A ver, recordemos algo. Cuando encuentran la zapatilla que es el calzado de Loan, lo que manifiesta es que estaba el calzado de Loan, había mucho barro y que además había, después de la zapatilla de Loan, había rastro de Loan, pero ya de una pierna descalzo que Loan había apoyado en la tierra. Lucas, entonces, vamos de nuevo. Francisco Amado Méndez era un ex policía que además era informante de Maciel. En el teléfono de Maciel me contaba Nico Marino hace un ratito que figuraba como informante Méndez. Exactamente. Sería así. Entonces, el tipo pudo haber participado, si era un informante de la policía, pudo haberlo hecho. No estaría mal, digamos, no es desubicado, ¿no? Sí, acá, ahora vamos a seguir con el relato, pero esto de informante, evidentemente era una persona de confianza. Mucha. De el comisario Méndez y que en algún punto, hablando del comisario Maciel, en algún punto embarró con este barro parte de la declaración. Pero, ¿por qué él? ¿Él hace una descripción, digamos, hasta ahí? No, no lo sé. Él dice, encuentro pisadas. Sí. Y hasta ahí llega, digamos, ¿no? Que a ciencia cierta tampoco sabemos, Lucas, si eran de Loan realmente. No, no, no. Es que, a ver, hasta incluso se cree que no era de Loan. ¿Y por qué mencionamos de que no era de Loan? Porque lo que se supone, hasta el día de hoy, que la zapatilla fue plantada. Entonces, si fue plantada, Loan no estuvo ahí dejando rastros. Ahora, sigue la declaración de Méndez. ¿Qué es lo que dice? Entonces, pensé, a lo que veníamos hablando recién de la zapatilla, dice, entonces pensé, la zapatilla habrá quedado en el barro, que fue el momento cuando la vio, dice, no tenía el teléfono de nadie para llamar. Tenía un teléfono de la guardia de la comisaría. Ojo con esto de la guardia de la comisaría, el teléfono, porque también mencionábamos que lo tenía Maciel, este teléfono celular, y ahora Méndez es quien dice que el teléfono de la guardia lo tenía él. Dice, tenía el teléfono de la guardia de la comisaría, encontré ese teléfono porque yo lo había agendado. Ah, no habla del aparato, no. Ahí está, ahí la corrección. No habla del aparato de teléfono, sino del número de teléfono de la guardia de la comisaría. El llamado fue a las 2 de la tarde aproximadamente, me atienden y yo digo, dame con tu jefe. Me dice, yo soy el jefe, hablando, entiendo, si le dice yo soy el jefe, es por parte de Maciel que le menciona, porque el jefe de la comisaría era Maciel, chicos. Sí, sí. Si dice yo soy el jefe, entendemos que lo atendió Maciel. Ahora, Maciel negó esto. ¿Soy comisario Maciel? Le dijo después. Le dijo después, claro. Está bien, después dice, soy el comisario Maciel, pero Maciel había, por eso, hago hincapié en esto, chicos, Maciel lo había negado. Maciel dijo que en ningún momento lo habían llamado a la guardia de la comisaría, hasta que incluso dijo que en ningún momento tenía ese teléfono. ¿Y ese teléfono fue peritado o no? ¿Fue peritado o no el teléfono? No, el único teléfono que fue peritado fue el de Maciel, pero lo que hay que peritar... Bueno, pero ¿qué importancia tiene esto? A ver, ¿qué se encontró? Muchísimo. ¿Qué encontró Méndez? Muchísimo. ¿Pero qué encuentra? ¿Qué es lo importante? Lo importante, a ver, de Méndez lo que termina diciendo que es la persona que después termina encontrando la zapatilla, que no tenía, o por lo menos también las huellas, y que no tenía para sacar... Fotos. Claro, que no tenía, no. En realidad que no tenía para ser llamado, pero que termina sacando una de las fotos, que no es esta de las que estamos observando nosotros, sino que es otra de las fotos. Bueno, ahí es donde lo atiende y dice, soy el comisario Maciel. Me dice, ¿qué pasó? Y yo le digo que encontré algo que podía ser interesante. Le digo que encontré huellas y yo ya preservé el lugar. Termina preservando el lugar en la propia mano derecha de Maciel. Yo trabajé años en la policía, sabía lo que tenía que hacer. Me pregunta, ¿estás seguros? Esto se lo pregunta Maciel. Me dijo, no lo llames a nadie, Méndez. Yo voy para allá. Yo me voy. Y acá es el momento en donde Maciel se dirige a preservar el lugar donde estaba la zapatilla. Claro, a preservar o a embarrar más la cancha. Nunca vamos a saber. Ahí, Monce, me parece que falta el relato donde Méndez dice que viene la budelina y planta el botín. Sí. Y dice Méndez... Ah, está más adelante. Perfecto, perfecto. No, está bien, está bien. Está bien, no, no. Perdón, perdón, perdón. Estamos todos muy ansiosos. Lucas también. Me estoy espolviando la cápsula. Cuenta, dale. Estamos todos ansiosos por contar todo lo que pasó exactamente. Es que es mucho, mucho. Es muchísimo. Bueno, sigue las declaraciones de Méndez, que es lo que sigue diciendo después de decir que me encontró las zapatillas. Dice, me dice, y ahí es donde declara, me llamaron y me dijeron que vos encontraste las zapatillas. A los 15 minutos más o menos, me aparece el otro lado. Dice, de otro monte, el abuelo, el suero de la budelina, diciendo Capi Benítez. No, le dicen Capi Benítez. Bueno, no lo teníamos esto que le decían Capi Benítez, cómo estaba. Dice, eran cuatro mujeres, estoy re seguro que eran cuatro, gritando, ¿a dónde está la zapatilla? En el barro encontró la zapatilla izquierda descalza. Bueno, ojo porque la zapatilla que se encuentra, no sabemos si era la derecha. Habla de patita igual, le dé bien. En el barro entró la patita izquierda descalza y la patita de gachaco zapatilla. Dice, eran cuatro mujeres. Dice, presten atención, dice, eran cuatro mujeres. Yo estoy re seguro cuánto era, gritándole, dice. A esto, dice, ¿dónde está la zapatilla? En el barrio entra la patita izquierda descalza. Es verdad, tienen razón, la misma yo. La patita izquierda descalza y la patita derecha con zapatilla. Ahí está, ¿ves? Bien marcada estaba en el barro. Y después las dosis de zapatilla. Bueno, a ver, este es un relato pormenorizado de lo que fue esa secuencia de ese barro. Acá tenemos la imagen. Está bueno contrastar siempre el relato con algún tipo de imagen, siempre y cuando la haya. Y esta es Macarena, ¿no? Macarena con el botín y el palo en este lodazal que se había armado en medio del monte. Vaya a saberlo. Si Méndez era policía y dice, yo preservaba la escena, digamos, la escena del hecho, ¿por qué dejó que estas mujeres ingresaran al barro y plantaran la zapatilla? Con las patas en el barro, como decía recién. Y otra cosa, ¿por qué esta mujer se saca la foto, digamos, con la mano toda embarrada y la zapatilla? No se entiende eso. Perdón, y hay una cosa peor aún, la sube a una red. La sube una historia. Ah, una historia, perdón. Y después la baja. Pero recordemos que la Uderina, en esa primera declaración que luego hoy dijo, fue mentira. Sí. Ella habla de que plantar la zapatilla, el combo completo, digamos, que Codacio le dijo que haga, era plantar la zapatilla, sacar la foto y enviársela a alguien. Cuánta guita hay detrás de esto, es tremendo. Hay un niño que evidentemente fue vendido. Norberto, dos segunditos, le pedimos una postilla antes de seguir con el relato que están dando nuestro compañero Lucas. ¿Algo para decir? Para la cosa. No, perfecto. Bueno, seguimos, Monse. Sí, sí, dale. ¿Querés que te ayude a leer un poco? Porque sé que es medio engorroso por ahí, Lucas, no sé, ¿querés que vaya con vos allá? Vení por acá. Dale, sí, porque... Vamos a leer estas letritas chiquitas, yo le acabo de decir a la producción, a ver, si a mí, con esta, estar tan pegado a la pantalla, no veo directamente las letras chiquitas y es parte de mi vista. Dame las grandes, si quieres. Te entiendo, por eso te vengo a dar una mano. Esta parte ya la leímos, ayer eran cuatro mujeres, estoy re seguro que eran cuatro gritando dónde están las zapatillas, así que podemos pasar a la siguiente. Y insisto que es muy complicado porque está muy cerca de la pantalla y hay que tener muy buena visión. Seguimos con el relato. Yo entregué el servicio y entregué el lugar, hasta acá llegué, esto ya no es mi competencia. Y llegan tres brigadas y me dice Maciel, pará, no te vayas, Méndez. Y les dice, señoritas, ustedes quédense y hagan lo que les diga Méndez. El comisario Maciel dijo, vamos a buscar la zapatilla y ahí me arremango yo, meto la mano en el barro y empiezo de donde salió para atrás. La Laudelina y la hija dan la vuelta y antes de que yo llegue a la zapatilla, vino con un palo, que es la imagen que veíamos ahí, y levantó la zapatilla. La Laudelina fue directo a esa pisada, yo todavía buscando y ella ahí levantó la zapatilla y sacó afuera. Ella decía, es la zapatilla de mi sobrino. Y la hija Macarena le decía, no es, mamá. Y Laudelina le respondía, sí, si yo le regalé el botín. Antes de eso Macarena se arrodilló y caminó por todo el barro borrando las huellas. Y después me dice Maciel, Tomás, escucha esto, Méndez, vamos a sacar la plantilla de la zapatilla. Y agarra el tipo y saca una bolsa del bolsillo y me dice, pone acá. Yo le dije, no saqué yo. Me preguntó quién, le dije a Laudelina. Y después dijo, no, no, pará, me llamó. Habla de cómo sacaron puntualmente, Tomás, la zapatilla de celodasal con la imagen que tenés. ¿Sabes, Montse, pero el relato, ahí el relato está mal, digamos, acá tendría que ser un poco más claro, digo, en todo el relato. De todas maneras, Méndez no es parte de la policía, o sea, es un informante, el comisario. Con lo cual, ¿por qué formó parte del procedimiento? Si Méndez tenía bien claro todo, decía, sí, yo fui policía, tengo que preservar el lugar derecho. ¿Por qué se prestó a embarrar las cosas así? No se entiende eso. No, y tampoco se entiende en qué momento aparece Laudelina, o sí, aparece acá relatado, pero ¿por qué apareció Laudelina en ese momento? ¿Fue enviada por quién, Lucas? ¿Por Pérez? ¿Fue enviada por Maciel? No, a ver, en principio lo que dice Laudelina es que después termina desmintiendo todo que en realidad era el mismo comisario el que mandó a plantar la zapatilla. O sea, supuestamente Méndez lo llama el comisario, él lo llama Laudelina. Exactamente, el comisario va a este lugar, después lo que termina diciendo es que llama Laudelina, pero lo que se supo por parte de la última declaración, creyéndole a Laudelina con la última declaración, termina diciendo que es el propio comisario quien manda a plantar en ese lugar la zapatilla, y que es mentira que la encuentra Gómez, sino que es Gómez quien la planta para después avisarle al comisario, che, comisario, vení que encontramos la zapatilla a nosotros. O sea, están todos bien presos, ¿eh? Están todos, digamos, nadie se equivocó a meter presos a todos. Vos fíjate en la imagen que tenés ahí, ¿no? Enchastrando lo que supuestamente tomás en un lugar de una escena posible del paso de un niño. ¿Esta foto quién la saca? ¿Quién es el que saca esta foto? Porque le estamos mostrando así, cometiendo un delito. ¿Quién la saca? ¿La madre? ¿La madre de Macarena, Laudelina, saca esa foto? Bueno, según Macarena había otra señora más que también va y saca fotos porque no tenía batería ella en su celular. Esto ella lo cuenta a Macarena cuando nos da la nota a nosotros también. Claro, pero ¿cuál es el motivo para registrar situaciones irregulares? Bueno, ella lo que dice es, bueno, a ver, en este contexto no sé, pero no tengo la respuesta, pero... No, pero sí, yo sí, Demi. Hay algo que... Si le estás rindiendo cuentas a alguien, puede ser que lo necesite. Bueno, ella lo que dice en su testimonio, sin ningún tipo de, digamos, de creer que están encubriendo algo, es... Encontramos esto y lo mandamos para que sepan que hubo... Pero vos entendés la pregunta, Miguel, o sea, ¿cuál es la necesidad de sacarse fotos, demostrar que supuestamente Loana había estado ahí y bajar el estrepito que había en el pueblo? En la versión inocente tenía sentido, después en la versión en la que sabemos que lo plantaron, el único sentido es que él estaba mostrando a alguien cómo hacían lo que les pedían. Claro. O no, o capaz que decían, che, Loana estuvo acá. Digo, para que el pueblo vea que el chico estaba perdido, ¿no? Monse, dale, sigamos, sigamos, que está buenísimo eso, ¿eh? Sí, ahora vamos a poner otra porción de la extensa declaración que tenemos, pero no de Méndez. Ahora hay un video del momento de la detención. Uno lo ve así, campechano, con boina. El momento, sí, de la declaración, que fue posterior a que lo detienen. Obviamente la Policía Federal, ahí está en el momento, Tommy, tenía puesta la vista en parte de la investigación en esta persona, más que nada porque aparecía con un nombre bastante peculiar en el teléfono de un comisario. Quizás me digas, los comisarios tienen muchos informantes, pero anotarlo como tal en un teléfono me parece hasta medio sonso. Pero no es ilegal tener un informante, o sea, son tipos que viven en el pueblo y que te van diciendo, che, acá hay tal movimiento. Me parece que eso ni siquiera debe ser registrado como pago, nada por el estilo. De hecho, este tipo está jubilado, ¿no? Pero dicen que lo estaban siguiendo hace rato. Exacto. Entonces, aparentemente el tipo se estaba dando la fuga del lugar, ¿eh? Bueno, eso, y recordemos que encontraron una avioneta no hace mucho, a la vera de la ruta número 12. Es decir, hay demasiados ingredientes a una ensalada que ya tiene muchos a 34 días, Tomás, de la desaparición de Loan. Si te parece, vamos a... No sé lo que estás diciendo, porque los informantes lo que te marcan es eso. Che, hay una avioneta dando vuelta hoy a las 3 de la mañana. Comisario, ¿qué hacemos? No haga nada, señor, esa es nuestra. O sí, hagamos algo, no es nuestra, ¿no? Será así. Vamos a ir con Ale Levesma, que está allí trabajando, como siempre, en Corrientes, con las declaraciones de todos los detenidos. Así que, Ale, ¿cómo estás? Bienvenido de nuevo. Gracias, Montse. Hola, Tomi. Comentarles que, bueno, hace instantes estuvimos con el doctor Marcelo Hanson, que es uno de los abogados defensores de Daniel Fierrito Ramírez, quien prestó declaración indagatoria vía Zoom, desde su lugar de detención, con la jueza del juzgado federal de Goya, estamos hablando de la doctora Cristina Poserpenso. Todavía no tenemos información aquí, o al menos, sí, a algunos trascendidos, de lo que declaró, pero puntualmente también vamos a la cuestión de quien está ahora declarando. Estamos hablando de Antonio Benítez, la pareja de la Udelina. Ahora lo está haciendo. A ver, incluso el doctor Hanson nos hizo, claro, y nos hizo mención de que por lo menos va a durar de 7 a 8 horas la indagatoria a Benítez. ¿Por qué? Porque tiene mucho, mucho para decir. Off the record nos han dicho, mira, por lo menos hasta medianoche tiene para declarar. Oh, casualidad, lo de la Udelina también duró hasta la medianoche. Es tan importante el testimonio de la Udelina como de Benítez, ¿no? De ayer, prácticamente, primeros minutos del día de hoy. Exactamente. Es muy importante el testimonio de Benítez en la causa. Sí, sí, Tommy. Sí, sí. Claro. Tal cual, tal cual. Y después de que su pareja lo involucre aún más en la causa. Los dichos de la Udelina son lapidarios en cuanto a Benítez, a la participación de Benítez, de su propia pareja. Y, obviamente, a ver, también en el caso de Ramírez, ¿no? De Daniel Fierrito Ramírez. Algunos pormenores nos permitió saber el abogado Marcelo Hanson. Mirá, para hacer una pirámide básica para que la gente entienda, acá lo que la Udelina infirió en su relato es que Mijapi, que Benítez o Fierrito, alguno de estos tres, raptó al niño, fue a la tapera donde estaba Méndez, esta persona que recién estábamos hablando. Y que allí lo levanta Pérez y Caizaba, lo levantan ambos en su chata. Básicamente, eso es lo que la Udelina declaró en la justicia. Ella dice, yo no lo puedo comprobar, pero para mí es lo que pasó. ¿Cómo? ¿Pero no lo vio? No lo vio. No lo vio. Es su hipótesis. Es su hipótesis. Dice que lo percibió. Y usa un término que hasta acá no se le conocía a la Udelina. Que percibió. Pero el percibir no estaba en su lenguaje común, en su lenguaje cotidiano, es esa palabra. Incluso estuvimos hablando con personas próximas a ella. Che, ¿alguna vez le escuchaste decir esto a la Udelina? No, pero nada. Igual es una parte interesada en la causa. Hoy está adquiriendo un nuevo lenguaje. Al margen de lo que la Udelina diga y ahora puedo contar. O sea, es una de las partes, es una pieza neurálgica y fundamental dentro de todo. Digo, por hechos concretos y reales, el primero a haber llevado a los chicos hacia ese lugar, con Misapi y Ramírez, por más que se enoje Hanson, bueno, está Benítez, Misapi y Ramírez y ella. En responsabilidad de los chicos y haberlo alejado de la casa de la abuela. Y después haber plantado el botín. Muchachos, no hay que buscar mucho más. Esa mujer está hasta las manos, digamos, ¿no? Muy complicada. Muy, pero muy complicada. Decirles que, a ver, nosotros éramos testigos como cuando los guías con los perros rastreadores buscaban en esas primeras horas a Loan, cómo esos perros iban con un rastro firme hasta la escuela. Hasta esa escuela que está derruida prácticamente una tapera más en la zona. Y llegaban hasta allí y quedaban dando vueltas, prácticamente girando sin sentido alguno, porque obviamente se perdía el rastro. Otra casualidad, según dichos de la Udelina, es allí donde esta persona involucrada ahora en esta causa, estamos hablando de Francisco Pancho Méndez, quien está detenido y es el octavo detenido e imputado en esta causa, de pronto es quien, según dichos de la Udelina, entrega a Pérez Calleaba, ¿no? Y de allí, en su vehículo, en esa chata, como ella dice, lo trasladan hacia un destino hasta ahora incierto. Es como un nexo coordinante, Méndez. A ver, es la última persona detenida y aparece como un sistema de postas que hemos hablado bastante durante estos treinta y pico de días, en esta tapera, en la cual también había jetingas, recordemos esto, había un avioncito y había hasta restos de comida. Exactamente. Y es cercano a la escuela abandonada. Bueno, supongamos que la Udelina vio todo esto o infiere todo esto. Infiere, sí. Que cuente por qué puso el botín. O sea, ella debería contar por qué puso ese botín, si ella no es parte interesada en el tráfico de niños. Por la amenaza del abogado, de Codazzi. No, ¿de qué? Si todavía no había aparecido Codazzi ahí. Y si había aparecido, ya pregunto. Ella dice, yo puse el botín, ¿no? Bueno, en ese momento Codazzi no estaba, digamos. ¿Quién la amenazó? ¿Méndez o el comisario Maciel? O Maciel, claro. Sí, es una hipótesis. Si es que hubo amenazas. Exacto. Sí, ¿y quién le dio específicamente el botín? Sí. El botín en una de las versiones dice que se lo da Caillaba cerca de la escuela y después ella tiene que plantarlo. Y le avisa Caillaba que de todo esto estaba al tanto el comisario Maciel. Pero en una de las versiones ella plantea que Caillaba le da en mano en la escuela el botín a la Udelina. Y después ella decide plantarlo. Sigue siendo todo demasiado raro, Ale. Dejá de preguntarle acá al abogado Marcagán. Doctor, esta cuestión de que todo, digamos, nada esclareció, hace una parte implicada. Lo de la Udelina sigue embarrando la cancha. Digo, ¿qué percepción tiene usted? La experiencia que tengo es que ninguna mujer de un presidiario que yo conozca durante todos estos años de ejercicio de la profesión, desconozca el trabajo que hace su compañero, su esposo, su concubino. Y la otra es que ninguna esposa de presidiario no haya participado de los beneficios de los ilícitos. Entonces estamos ante una situación en que si seguimos esa conclusión o esa experiencia, estamos ante una persona que habría que agradecerle, sí, que haya dado unos elementos más para poder ella también mejorar su situación. No sé si es un pacto que hizo con la fiscalía a través de la defensa para poder mejorar su posición y poder entregar al resto de la presunta banda, que eso sería... Bueno y está permitido. Es brillante lo que está diciendo el doctor ahora, escuchás, Ale. Porque vos estás al frente de donde Benítez está declarando. Por eso decíamos que Benítez es fundamental la declaración de Benítez para contrastarla con la Udelina, porque sabemos que Benítez venía del mundo de la delincuencia. Con lo cual, ambos tienen que estar más o menos consustanciados con este hecho y con los anteriores. Entonces es importante la declaración. Estamos en un hecho trascendental, Ale. Además, además comentarles de que no solamente por lo vaquiano que pudo haber sido Benítez, sino por el hecho de que, y te lo dice la gente del lugar, solamente los cuatreros, es decir, la gente que roba ganados, en la que estaba sindicado como autor de algunos de estos hechos Benítez, conoce los caminos alternativos. ¿Por qué? Porque roban vacas y tienen que buscar los caminos por donde nadie los pueda ver. Bueno, si sabían cómo esconder una vaca, para sacar una vaca por determinados caminos para que nadie los viera, imagínense con una criatura de no más de 26 kilos, una criaturita de 90 centímetros, era como quien diría, perdón por la expresión, pero para una persona con el conocimiento que debería tener Benítez, era pan comido, ¿no? Exactamente. Ale, quédate ahí porque tenemos mucho más testimonio de la causa que han extraído los chicos de la producción y está Monce ahí con eso. Dale, Monce, vamos. Sí, de Laudelina, sí, declaró, la estábamos recién nombrando aquí. Y lo que dijo en unos extractos que han sacado es, almorzamos, comieron los chicos. Ellos se levantaron primero de la mesa, Loan estaba con su papá. Él se quería ir a traer los animales que estaban en el camino, pero el papá nunca le dio importancia. Acá un poco como que desestima la atención que le podía dar el propio José a Loan. Le dijo, anda a jugar con los chicos, él se fue a jugar con los chicos a tomar mandarinas, nosotros nos fuimos a lavar los servicios, esto también lo cuenta Camila en ese escrito que había hecho de puño y letra. Benítez se fue a buscar las naranjas, cuando finalizamos nos dice Ramírez, vamos cerca de Antonio a tomar la naranja. Los chicos estaban jugando cerca de los coches, de ahí fuimos porque yo también fui hasta una parte donde había una tranquera. La naranja estaba más adelante donde estaba Antonio. Acá empieza Tomás a decir cronológicamente lo que pasó desde que se sentaron hasta que fueron al naranja. Hasta ahí todo perfecto, no hay nada que dudar, digamos, ¿no? Está todo muy bien descrito. Exacto, y avala lo que dice Camila también en el escrito. De ahí pasaron Ramírez y Millapi con los chicos. Yo volví con Camila a la casa, cuando llegamos a la casa seguían de sobremesa, de ahí se apuró el hombre porque tenía que mirar el partido, hablamos de Pérez, la señora quería mandarinas, hablamos de Millapi, perdón, de Caillaba, y fue a bajarle yo. Eso es lo que Tomás le preguntaba al abogado. Claro, ahí ella describe, se van Ramírez y Millapi con los chicos. Claro, exacto. Ella describe perfecto quiénes se van con los chicos. Es que el abogado, yo, digamos, no le decido el mal a nadie en este sentido, este mal particularmente a nadie, que nunca nos roben un niño. La verdad, yo, en esto debe ser muy difícil ser abogado porque obviamente que hay que ocultar la verdad. No vamos a decir mentir, pero hay que ocultar la verdad. Esto es una vergüenza. Bueno, porque Millapi y Ramírez estaban con los pibes, digamos. No, y además hay una reconstrucción del hecho filmada en la que a Benítez lo hacen contar exactamente qué pasó. Y Benítez, él describe que él fue el primero en llegar, incluso primero que Millapi y Ramírez, que llega primero él, que está con Loan y otros niños y después llegan los demás. Vale, Montes. Bien, me suena el teléfono que la primera vez no atendí y la segunda atendí. Era mi marido preguntando por Loan, le pregunté a Camila si estaba Loan con el papá, si ya llegó y me dijo no. Camila sale por delante y yo por atrás, Pérez y José seguían tomando vino, José estaba pasado de copas. Nuevamente le tira a tierra o apunta a la desprotección, entiendo yo, Tomás, que le dio José al propio pequeñito que se había perdido. Claro, pero está tratando de responsabilizar al padre. Es mala esa señora, y es pícara, y es viva, y sabe perfectamente a dónde va. Sí, Montes. No, pensé que quería hablar Marcarián, porque lo vi ahí, pensé que quería hablar. Me despedí de Pérez, que estaba apurado para ver el partido, vuelvo a hacer hincapié en esto, jugaba River con Riestra, recordemos, y yo salí a buscarlo al monte. De ahí no sé quién lo encontró, de ahí sí, no sé quién lo encontró, los únicos que salieron eran Pérez y Caillava, seguimos buscando por cada camino, por eso yo seguía en línea con el teléfono, es decir, Tomi que ella con el teléfono iba buscando y ayudando a la búsqueda. Bueno, para Montes, eso viene a disipar una duda que tenía Miguel hace un rato, perdón, ayer creo que Miguel decía, ¿por qué estuvieron nueve minutos hablando? ¿Viste que ella declaró que estuvo nueve minutos hablando con otra persona? Bueno, ahí te está respondiendo eso, es viva también. No, no tiene un pelo de tonta la Odelina. Es viva. Voy a leer el último tracto y después escuchamos parte del video. Después me llama la señora Victoria y me dice que ella ya avisó a la policía, hablamos de Victoria Caillava. No sé si en ese intervalo lo llevó Ramírez, Miyapi o quién lo levantó, a Loan, muy rápido para que no lo pudiéramos encontrar. Acá directamente responsabiliza a tres personas como posible, te decía, captores de Loan y en este servicio de postas después se lo daban a alguien. O sea, está claro esto, ¿no, Tomi? Está muy claro, Montes. A ver, lo que está diciendo es Ramírez y Miyapi. O sea, nunca hablas sobre los verdaderos responsables. Fíjate que Ramírez y Miyapi pudieron haber sido parte del eslabón, pero no era el que financiaba claramente, digamos, ¿no? Exacto. Bueno, los jefes, nunca uno manda a encarar al jefe. Montes, aguantamos dos segundos, nos vamos a la tanda. Quédense porque vamos a escuchar la Odelina y vamos a contratar con todo lo que ha dicho en el expediente La Odelina y lo tiene Montes ahí. Dale, ya volvemos. Perdón, ¿alguien más va a llevar pata de cerdo 214? Yo. 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 Hay para todos. Hay algo nuevo y muy rico. Pata de cerdo 214, el sabor del mejor jamón a muy buen precio. Cuando manejo me cuido, en casa también. Por eso asegurate que las llamas de tus artefactos sean siempre azul y mantén despejadas las rejillas de ventilación. Cuidemos el gas. Es un mensaje de las distribuidoras de gas natural. En Carrefour, tu ticket siempre es el más bajo. Hasta el lunes, hierba mate playadito a 1.349 pesos. Cerveza Batweiser a 1.400 pesos. Y papel higiénico elegante a 999 pesos. Además, con Mi Carrefour, con tus compras en Iperimarket de 30.000 pesos o más, te llevas un cupón de 5.000 pesos para tu próxima compra. Más libertad, es mayor prosperidad económica. Menos Estado, es mayor producción, inversión y empleos privados. Promover la libertad empresarial es una señal de confianza que alienta las inversiones en el país. Desde la industria farmacéutica y la ciencia nacional, desde hace más de 100 años invertimos y nos desarrollamos para cuidar de los argentinos. Y hoy más que nunca, que necesitan estar sanos y fuertes para transitar el camino de la libertad y prosperidad, redoblamos nuestro compromiso para fortalecer nuestro capital humano, científico y tecnológico. Viva el trabajo, la industria y la ciencia nacional. SILFA, los laboratorios argentinos, industria estratégica. ¿Sos beneficiario de la tarifa social? El Gobierno Nacional dispuso nuevos aumentos en los servicios de electricidad y gas. Para mantener el subsidio de Nación, ingresá en argentina.gob.ar barra subsidios. Tenés tiempo hasta el 4 de agosto. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. ¡Uno, dos, y no! Actrón pediátrico sabe que hay dolores para los que nadie te prepara. Cuando a tu hijo le duele algo, te duele a vos. No importa si es un dolor de muela o su primer desamor. Que vuelvan a estar bien es tu prioridad. Y aunque nada reemplace tu cuidado para aliviar el dolor y la fiebre, tenés actrón pediátrico con el sabor más elegido. Porque cuando vuelven a reír, lo hacemos juntos. Vení a tener una semana impresionante. Vení a Bea. Y ahorra, ahorra, ahorra. Papel higiénico y genol, 1.100 pesos. Jabón líquido ala, diluible, 3.800 pesos. Aprovechá las ofertas que arden en Bea. Hasta un 30% en electroseleccionados. Más cuotas sin interés. En Bea. Estás ahorrando bien. Lo que necesitaba la hechada. Un mate de hierbas serranas. De mi pago es la más tomada. CBC, CBC, CBC. La más tomada. Perisur Alarmas, dígame. Hola, llamo porque quiero poner una alarma. ¿Ha sufrido un robo? Sí, anoche. Aprovecharon que no estábamos. Le podemos enviar a un experto de seguridad para que deje la alarma instalada en su casa. ¿Puede ser hoy? Sí, claro. Perisur Alarmas. Llama al 0800-222-4030. ¡Cuánto! Ey, vos, ¿sos la que nunca pone el celu para pasar música en las juntadas? Sí, soy. Entonces, necesitas 20. Pedí tu línea nueva 20 con 12 gigas por 2.500 pesos por mes durante tres meses. Dale, pedí tu chip. 20. Chipeados distintos. Con energía voy a despertar. Belmo mejor con Belmo. Belmo, Belmo. Belmo es un colchón ideal. Belmo mejor con Belmo. Belmo, Belmo. Con Belmo sueño espectacular. Nueva Manao sin azúcar. ¿Vos la esperabas? Nuestra competencia no. De la sin azúcar es la más rica. Está buenísima. Y es bien nuestra. Próbala. Te vas a sorprender. ¡Vamos, Manao! ¡Vamos, Manao! Curflex con colágeno UC2 es el único que cuenta con la tecnología que mantiene la estructura del colágeno intacta, permitiendo una mayor absorción. Te presentamos el nuevo Curflex Duo Polvo con dos tipos de colágeno para tu bienestar articular. El esmalte es la capa protectora de los dientes. Cuando se desgasta, no se recupera. Y esto genera sensibilidad dental. El consumo de alimentos y bebidas ácidas puede debilitarlo. Sensodine Sensibilidad y Esmalte fortalece la superficie del esmalte, proporcionando tres veces más resistencia a los ácidos. Yo a mis pacientes les recomiendo que usen Sensodine Sensibilidad y Esmalte. Suavemente, bésame Que quiero sentir tus labios besándome otra vez Suave, bésame, bésame Suave, bésame otra vez Suave, yo quiero sentir tus labios Suave, besándome otra vez Suave, besa, besa Bésame un poquito Suave, besa, besa, besa Bésame otro ratito Suave Cunington Sabor Suave Suavemente irresistible Defende tus logros Defende eso que sos Defende tu cuerpo Dándole día a día lo que necesita Defendete con el nuevo Centrum Defensas Que contiene 10 veces más de vitamina C Y 3 veces más de zinc Nuevo Centrum Defensa Defende tus logros Defende eso que sos ¿Qué haces acá? Si te corté ayer Es que cada vez que como las nuevas Móbula Extreme Me vuelvo a crecer Ladrillos Móbul Tubitos Tengo así Ladrillos Móbul Nuevas Móbul Extreme Probalas No te las vas a poder sacar de la cabeza Y ahora Proba los nuevos caramelos Móbul Extreme Palotes Musimundea En la temporada de calefacción de Musimundo Hasta 12 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito Y hasta 40% de descuento en musimundo.com y sucursales Para la parte más cómoda de tu casa En la que te relajás y la que disfrutás Musimundo Parte de tu mundo Rica Ligera Riquita Riquetricón Ricarda Ricardum Le dio a usar Suave Refrescante Riquita Para más Soy Ana Ben Sánchez Y siempre tuve un sueño En casa mi mamá usaba jeans Y a veces le sacaba un poquito Porque me encantaba el perfume Desde los 16 años que viajo a Capital Para hacer casting Hasta ese casting que se volvió viral Y me abrió muchas puertas Hoy sigo eligiendo jeans Para que me acompañe en esta etapa Siento que mi piel tiene una historia Y con jeans puedo compartirla Darme a conocer Tunes Conectar con la actividad física Activa lo mejor de vos Nuevo 102 Sport BCAA Con aminoácidos esenciales Magnesio L-Arginina Y vitaminas que favorecen el incremento Y la recuperación de la masa muscular 102 Sport Tu entrenamiento al máximo Se vienen las vacas de invierno en Morón Del 15 al 28 de julio Habrá espectáculos infantiles Música, cine, teatro, títeres, circo Consultá la programación completa En nuestras redes sociales Municipio de Morón Corazón del Oeste La Campañola presenta Los decretos de la cocina Todo ciudadano tendrá derecho a decir Que hace la mejor tarta de atún Pero sobre todas las cosas Decretamos que por sabor, calidad y variedad Somos sin duda la mejor opción Cicatrizar es más que cerrar heridas Porque aunque haya marcas que desaparezcan de nuestra piel El cambio que dejan en nosotros es imborrable Y para todas esas enseñanzas que empiezan con una herida Está Bepantol Regeneradora Que ayuda a cicatrizar tu piel Bepantol Sanar de adentro hacia afuera En Carrefour Tu ticket siempre es el más bajo Hasta el lunes Hierba mate playadito a 1.349 pesos 3x2 En vinos y espumantes Y con Mi Carrefour 50% de descuento en la segunda unidad De fideos secos, galletitas y cereales Además con Mi Carrefour Con tus compras en Iperimarket de 30.000 pesos o más Te llevas un cupón de 5.000 pesos para tu próxima compra ¿Qué significa que Arcor no da lo mismo? Significa que no da lo mismo cosechar los tomates y envasarlos el mismo día Porque lo seleccionamos cuidadosamente para que viajen desde los campos de San Juan Hasta tus platos más ricos Un producto Arcor no da lo mismo Preguntamos quién se había cepillado los dientes esta mañana Este chiquito dijo Mi hermano estaba usando el cepillo Si lo esperaba, llegaba tarde a la escuela Es imposible no conmoverse con algo así Poder ayudar a cambiar la vida de un niño Que recupere la confianza en su sonrisa Para mí es maravilloso Saber que existe Actron alivia Último momento La uvelina rompió el silencio La lía de Loan declaró antes que todos ¿Mintió o dijo la verdad? ¿La escuchamos? Después de eso Yo, de mi parte Después de eso Yo, de mi parte Yo llegué acá Primero peló Camila la naranja Después pelé yo Las demás seguían sentadas en la mesa ¿Quiénes eran las demás? La señora Victoria y su marido Y mi mamá y mi hermano ¿Seguían todavía yo? Sí, sí, estaban conversando Estaban adentro, digamos, todavía Estaban adentro Y usted llegó entonces Se puso, bueno, peló la naranja ¿Después dijo la señora Victoria que quería mandarina Para llevar porque ya se iba a ir Y me fui y le bajé las mandarinas Cuando estábamos bajando la mandarina Me suena el celular Y me dice Fíjate si llegó Loan Me llama Antonio, mi marido Y me dice Fíjate si llegó Loan Porque se dejó de secar su papá Ahí le llama Antonio y le dice eso Sí ¿Y usted qué le dijo? Le hablé a Camila que estaba ahí sentada Y si llegó y me dijo que no Que no llegó Loan Que no llegó Loan ¿Y ahí usted qué hizo? Y seguí Yo salí por allá y ella siguió por acá Buscándole a Loan Ahí ya le empezaron a buscar Ahí ya le fuimos buscando Le dije a la señora Que le alcancé que estaba en la camioneta Le dije yo me voy porque me están llamando La señora todavía estaba en la camioneta La señora Victoria estaba con la camioneta ahí Y mi mamá estaba con ella ahí Ya se estaba subiendo digamos A la camioneta para irse Sí Se estaba despidiendo Porque se iba ahí a mirar el partido de River Ah Y entonces usted le empezó a buscar Y de ahí le fui buscándole Y los chicos venían gritando Loan, Loan, Loan O sea se cruzaron Digamos ustedes ahí Con ellos Con los chicos que venían O sea que nosotros le encontramos A los chicos ahí La curva esa Salían todos los chicos Y ahí le encontramos Y no están, Loan No están, Loan Y volvieron ellos por ahí Buscándole a Loan Y nosotros entramos por este Por dentro del monte Porque tiene todo camino ya Buscándole Entonces cuando usted Se va para allá Vienen los chicos gritándole Buscándole a Loan Sí ¿Y los otros? Y los otros Le buscaban de allá Bueno, hasta ahí entonces Todo coincidente Con lo que estamos relatando ahora O sea, digamos Lo que te está contando Monce Es la última declaración De la Uderina Recordá Esta fue la primera Para las cámaras No para la justicia La primera para la justicia Fue una mentira Que dijo que había un accidente Y esta coincide con La que es hoy, digamos Claro, esta fue Para la justicia Esta es la que estamos observando Es la primera reconstrucción Que hacen con la justicia Está bien, pero no es como testimonio Ni como indagatoria, digamos No, pero a ver Se lo está diciendo a los fiscales Es una reconstrucción Pero a los fiscales A los propios fiscales O sea, ya le está dando Su palabra Y su versión de los hechos A los propios fiscales Está siendo muy bien entrevistada Yo creo que era un periodista Y iba a decir Che, qué bien una entrevista No, no, claro Es los propios fiscales Que la están entrevistando En el lugar de los hechos Y después le hicieron Hacer una recorrida Pero por eso es que Está toda filmada Esta reconstrucción Justamente porque Esto mismo está portado Después en la justicia Claro, porque en primera instancia Declaró ante un periodista Todo ministro, ¿verdad? Sí, es cierto De frente De frente Esta ya no Esta es ante la fiscalía Ahora, esto sí Hablan las claras De lo que hicieron Pérez y Caillava Sabiendo que Logan Faltaba de la casa Por una travesura Porque se perdió Por lo que sea Decidieron irse Minutos después De que volvió la Udelina Es decir ¿Sabían este sistema De postas Que la propia Udelina Después dice En esta nueva declaración Que conocimos hoy? Puede ser Porque se fueron Inmediatamente Habían pasado Pocos minutos Tomy Después de que Se conoció Que no estaba Loan Lo que está Lo que está bueno Lo de la Udelina La Udelina Ya está O sea Es un eslabón Seguro Digamos Por haber plantado El botín Por haber mentido Bueno La Udelina Está dentro De la banda Lo que está bueno Y lo que se esclarece Después de lo que Acaba de decir Es que tanto Misapi Como Ramírez También están Dentro de la banda Que son los encargados De alejar Los niños De la casa De llevarlos A un lugar seguro Para poder robarlos En este caso A Logan particularmente Exacto Y el propio Benítez Que también está Exacto En ese trío Que es el esposo De esta mujer Que estaba también Junto a Misapi Perdón Con Fierrito Y con Misapi Estaban los tres Caminando para El Naranjal Está la foto De hecho Que lo corroboren Los niños Evidentemente Pérez y Caixaba Son en el eslabón Que sacan al niño Para llevarlo ¿A dónde? Y bueno Esa es la gran pregunta Y fíjate una cosa más Se queda la Udelina En la casa Custodiando Que nada ocurra Que nadie se levante Si se levantaba El padre de Logan Probablemente Lo podía llamar A Benítez O sea Necesitas las dos puntas ¿No? La que se quede en la casa Y la que va Digamos al frente Y a José Que dos veces dijo Estaba tomando Estaba medio tomado Como un poco Tirándole tierra encima Pero seguimos Con las declaraciones Si les parece Acá la Udelina dice Yo les pregunté A la señora Si no lo habían encontrado Y me dijeron Que no Ella se metió Para adentro Del alambrado La señora Dio Debe ser Dijo Que había que buscar Por la costa del monte Y la laguna La camioneta Se fue por el camino Se fue por el camino Hasta la casa Cuando habla de la señora Perdón Ahora me perdí ¿De quién habla? Caillava De Caillava Perfecto Y la camioneta Que se fue por el camino Hasta la casa Es decir La camioneta se aleja Mientras ellos siguen buscando Con Pérez y Caillava Supuestamente Exacto Seguimos buscando Toda la tarde Hasta que después Buscaron solo Los que tenían linterna Recordemos Que Benítez fue A buscar una linterna La señora Siguió buscando El marido no Dijo que no podía caminar No sé qué tenía Y se quedó en la casa Esto es lo que dice Bien O sea Ahí tenemos Qué conclusión podemos sacar Que supuestamente Pérez y Caillava No tienen nada que ver Fíjate cómo los limpia Sí No, o sea No dice nada Y bueno, sigue Seguimos con la declaración Dale Esta es muy importante Tommy La vamos a leer Teneidamente A ver Tipo La una y media Suena el radio Habla de la madrugada Y le decían Jefe Lo encontramos al nene Estaba en una tapera Está asustado Pero está bien Y me quedo con esta última frase Era una alegría Salió el comisario Y nos felicitó a todos Estaban ahí Ramírez y Miyapi Con el comisario Exacto En el lugar donde Estaban todos juntos Evidentemente Porque también estaba ella Y los felicitó 1 y 30 El radio de comisario Exacto El radio es el candy de comisario Exacto Que supuestamente le avisen Que le habían encontrado a Loba Madrugada Y si me remito A lo que dijiste vos Lucas En la semana Una ambulancia Estaba yendo al lugar Está esa comunicación Exactamente Donde manifiesta Que una ambulancia Estaba yendo hacia Narajal Después de haber encontrado a Loan Pero cuando llega la ambulancia Dice No está el nene No lo encontramos Nos dijeron que Estaba en este lugar Pero al parecer No estaba Sale el comisario Y dicen Esperen acá Que vamos a buscar a Loan Que apareció No reconozco a los dos policías Porque el uniforme era negro No eran de ahí Esos dos Fueron con Ramírez y Miyapi Es decir que Ramírez y Miyapi Acompañaron a la policía Al encuentro de Loan ¿Qué tenía que hacer Ramírez y Miyapi En ese lugar? Absolutamente nada No lo sé Por eso yo recién lo vi Al abogado Que estaba contrariado Claramente Hanson Por eso se lo preguntábamos Porque estaba contrariado Estaba mal Estaba enojado Y además No tiene por qué decir Lo que dijo Digamos Él enfrenta cualquier tipo de situación Que le pasen a sus clientes Esta es la realidad Señor Hanson Lamentablemente Ramírez y Miyapi Estaban dentro Lamentablemente De las personas Que alejaron a los niños Y después fueron con estos dos policías Ahora Acá aparece la tapera ¿No? La tapera Sí, claro Puesta en palabras de la Udelina La tapera Donde se encontró una jeringa Donde se encontró ¿Qué más Lucas? Recordemos Se encontró un avioncito Recordemos que también Muy cerca de la tapera Se encontró una toalla con sangre Se encontró Hasta incluso Los elásticos de una cama Y se encontró comida Se ha hecho como que Había pasado una noche Ahí Una persona Pero eso No fue secuestrado Doctor ¿Algo para decir De lo que va escuchando Norberto? ¿Algo para decir Como abogado De todo lo que va escuchando? Que a Benítez Lo habrían ayudado Estas otras dos personas Ramírez y Miyapi Para poder secuestrar al chico Lo llevaron a la tapera Que siempre Es parte del proceso De retención Antes de sacarlo del país O a otro lugar Lo tienen en algún lado Obviamente Esa tapera Es el lugar Donde seguramente Retuvieron al niño Pero Lo que pasó ahí Es que la justicia local No hizo pericias En ese lugar Entonces Ahora pasó mucho tiempo Y no sé Cómo Se puede llegar A identificar Pruebas en ese lugar A lo mejor Buscando ADN O lo que sea Más profundamente Pero obviamente Que a lo mejor No se hacen tanto Ahora los careos Pero yo creo Que en el futuro A lo mejor En esta causa Se hacían careos O se podrían hacer careos Entre todos los implicados Para poder sacar Un poco más de verdad Va a salir el testimonio Sí o sí Va a salir el testimonio La verdad Bueno Mirá Monse Escucha esto No está en el formato De la curva Por eso la tiran acá A los chicos La imputada Laudelina Peña Enviaría mensajes A distintos usuarios Informando Que el niño Loan Ya había sido encontrado O sea Laudelina Manda mensajes A distintos usuarios Diciendo que Loan había sido encontrado Por ejemplo El mensaje Datado El 14 de 6 O sea Al otro día De que Loan Se perdió A las 2 de la mañana Con la usuaria Mari Blanco María Quintana Blanco Que diría Hola Buenas Yo acá En la comisaría Pero sí Ya apareció El mensaje Al contacto May de Rajoy En la cual La imputada Le refería Que ya apareció O sea Laudelina había Avisado a los vecinos Que ya había aparecido El niño Claro Pero ya había pasado Una hora Un poco más de una hora Entre esta Una y media de la mañana Donde escucharon El radio policial Y ese mensaje ¿Cuánto tardó Después en darse cuenta Que realmente No estaba Loan En el lugar Donde decían O estuvo Loan En el lugar Y pasó algo En el medio Que no sabemos Hay una coordinación Monse Hay una coordinación Exacta y precisa El comisario Lo sabe perfectamente Por eso se lleva A Mijapi y a Ramírez Se lo lleva A Mijapi y a Ramírez Y la deja A Laudelina Trabajando en esto Que es la misma mecánica Que aplica con Caillaba Caillaba y Pérez Le mandan el mensaje Al comisario Para blanquear Que ellos no tenían Nada que ver Porque sabían Que el teléfono Del comisario Se lo iba a sacar La justicia Si le sacaba La justicia El teléfono Del comisario Esos quedaban Como transparentes Ante todos los movimientos Que habían hecho Exactamente Y además de esto Recordemos el horario De ese llamado La una de la madrugada Ahora En que se excusaron Ellos dijeron No El dron Mostró una imagen Que captó Una imagen Que en realidad No era el LOAN Le echaron la culpa Al dron Que sobrevolaba La zona Pero nosotros Preguntamos Si a esa hora Se encontraba algún dron Sobrevolando la zona Sabés que nos dijeron Tomás Que no había dron A esa hora Ya sobrevolando las horas Hasta incluso Que todavía no estaba Volando el dron O sea, todavía no lo habían Sumado los drones Recién nos suman 12 horas después de esto Claro, a ver Perdón, dale No, Monse En relación a lo que decías recién La pregunta es ¿A quién le sirve Que este anuncio Haya salido por radio Por radiofrecuencia? La pregunta es ¿Le sirve a alguien O lo que vos dijiste recién Efectivamente estuvo LOAN Alguien lo vio Da el aviso Ese alguien No sabemos bien quién es Y esa persona De pronto O está involucrada En otro tipo de delito O La callan Para que Definitivamente Desaparezca LOAN Porque esta tercera hipótesis Que nombramos Puede ser cierta Puede haber aparecido Y que después Se haya cometido Otro delito Porque quizás Ya se había cometido Un delito previo Con LOAN Norberto, dale Dale, dale Hay un antecedente A lo mejor pueden ser Dos bandas Porque en Misiones Se acuerdan con el chico Este Christian Shader Sí El secuestrador Que fue Lorman Después que cobran El primer rescate Se lo pasan a otra banda A lo mejor Aquí puede haber ocurrido Que el chico apareció Y habría una otra banda Porque a lo mejor No hay una sola banda Operando corriente Podrían hacer varias Esa es una banda Argentino-Paraguasa Sí Claro Podría ser que a lo mejor El chico lo tomó otra banda Y se lo llevó Es así Ahora, fíjense Laudelina que recién Se había mandado el mensaje Diciendo una hora y pico Después que había aparecido Ella habla de un después No sabemos cuánto después Pero dice que apareció De vuelta el comisario Es decir, Maciel Con Baez y Antonio Nos dijeron que era mentira Que el dron había tomado Un calor Pero que no era nada Es lo que recién decía Acá Lucas El dron A mi entender Que no estaba en la provincia Es muy difícil Que haya podido sobrevolar La zona 10 horas después De la desaparición de Lohan Imposible, Montse Imposible Bueno De ahí a la mañana Salimos de vuelta Cuando ya se hizo de día Fuimos a la zona de la naranja Se armó el rastrillaje Fuimos para el norte Después para el sur Entre el monte Y los yuyales La chica con los perros Y todos los policías Básicamente Está describiendo Las primeras horas De rastrillaje Con la luz del día Bueno Hay algunas cosas que aparecen No sé si termina siendo prueba Pero hay indicios muy fuertes Laudelina Está muy complicada Y lo que es tan complicado Es Misapi y Ramírez Y sabés que lo complica más A Misapi y Ramírez La reacción recién de Hanson Sí, sí Por los nervios Con los que no puede Explicar de manera normal Porque además Ya están filmados Benítez Contando que fue él Y Ramírez y Misapi Incluso Laudelina lo que hace Es describir Algunas cosas Que antes habían quedado Muy en el aire Con Macarena Cuando ella habla de Codazzi Dice que Codazzi Va y la busca el 27 Le piden Que mienta sobre el accidente Y que el 28 A la mañana Aparece de vuelta Diciendo que las dos Iban a quedar Presas Y que tenían que ir A declarar Pero algo importante Ahí Volvió ese mismo día A la tarde Les hizo el video Con el que practicaban Y después La fue a buscar Dice textual Nos levantó En el coche Que andaba Con otro hombre Barbudo O sea Estaba Codazzi Laudelina dice Que estaba Codazzi Con otro hombre Barbudo En un auto Y que después Cambiaron de auto Que no es Pellegrini Porque Pellegrini Se suma en corrientes Es otro hombre Barbudo La jueza Le dice Específicamente Le pregunta ¿Conoce al señor Barbudo? No sé Quién es Dice que no lo conocía Antes a Codazzi Pero aparece acá Un misterioso Señor Barbudo Ya entrevistamos Muchas personas No hay muchos señores Muy barbudos Ahí en 9 de julio Entonces Ahí nos van a tener Que contar Por lo menos Quién es ese señor Barbudo Y vamos a ver Cuál es el rol De ese señor Barbudo Que fue con Codazzi Hasta corrientes Y en corrientes Sumaron al senador Dale Lu Bueno de hecho La jueza Poser Penso Envió una nota Al senado de corrientes Dirigida al presidente Del senado de corrientes Que es el vicegobernador De la provincia Y le pidió Tres cosas Por un lado Un formalismo Es decir Que certifique Si Pellegrini Es o no Senador provincial Y por otro lado Que lo notifique A prestar testimonio Justamente Para A raíz de los dichos De la Udelina A ver si Realmente Él participó Estuvo En esta conversación En este viaje En corrientes Y sobre estas personas También implicadas Que la Udelina No lo puede identificar Al parecer Se entiende Que es el chofer Que manejaba Al auto De Pellegrini Que es el senador Exacto Eso es parte También de lo que Declaró la Udelina En su momento Quiero seguir Con alguna de las placas Porque está Haciendo en orden Cronológico Lo que fue la búsqueda Ya a poco menos De 24 horas De desaparecido Loan De ahí volvimos Habla del rastrellaje Me encontré Con otra gente Que estaba ayudando Es decir Y fíjense El enchastre Que hicieron Con gente Yendo Y viniendo Y probablemente Alterando parte De las pruebas Y me invitaron A ir a ver Que encontraron La huella Y un pie descalzo Que le dijeron Al policía Y le dijeron Que no podía Llegar hasta ese lugar Recordemos Que recién El policía Debe ser Méndez No El policía Debe ser Maciel Maciel Habla del comisario Como policía Bueno Perfecto Sí, me parece Que sí Monse Es verdad O sea A Mayro Tendría que haber pedido Una aclaración Pero uno intuye Que debe ser Maciel ¿No? Bien Fuimos con una vecina Y el marido Del otro lado De la ruta 123 Venían otras personas Buscando El hombre Que venía del otro lado Gritó que encontró La huella Del pie descalzo Y de este lado La señora Dijo que ella Encontró La de la zapatilla Y el pie descalzo Esto es básicamente Lo que hablaba recién Méndez Hace un rato Del Lodasal Ahí en el medio del monte Exacto Bien Esa es la declaración De Loderina Dos cosas que le quería preguntar Luciana ¿Sabés si los senadores Provinciales En Corrientes Tienen chofer? Yo creo que no Yo creo que no En las provincias En general No No sé Monse Si vos tenés algún caso Yo creo que no No sé Específicamente en la provincia No lo sé En la Nación Se sabe que sí Pero en la provincia De Corrientes Estamos hablando En la provincia El Senado de Corrientes La verdad que no se lo Puedo averiguar si querés Lo averiguamos ahora Porque está buenísimo Ese dato Porque se mete una persona Que no es el chofer Bueno Esa persona Exacto A ver Si por ahí En los ministerios De las provincias Existen los choferes Pero diputados Estamos hablando de diputados Yo diputado en Córdoba 70 nada más No existe el chofer Ahora lo preguntamos A ver Dale Monse Vamos Bien Ah perdón Levantó la mano Marcarián ¿Qué pasó Marcarián? Doctor En Corrientes Se acostumbra a tener Lo que le dicen Este Algún ayudante Que maneje Que le llaman secretarios Pero no tiene Ningún tipo de función Y yo creo que A lo mejor El papel de Codasi Es colateral A lo mejor Lo que hizo es O por su propio oficio O enviado por un tercero Tratar de desviar Un poco la atención Hacia el secuestro Y decir Bueno Esto fue un accidente Una pérdida Creo que la función De este hombre Tal vez Haya sido enviado A que diga Tal cosa A plantar esa prueba De tal manera Y es común En Corrientes Que los mismos camioneros Acostúmbran A una persona Que les maneja Que ni siquiera Pertenece A una firma Hablamos Bien Le llaman secretario Bien Bien doctor Vamos a ir a Corrientes Tanto que estamos hablando Del Naranjal El lugar donde se dio La génesis De la desaparición Del OAN Y está trabajando Cristian Eche En el lugar Cristian como estas Bienvenido Muy buenas tardes Cristian me escuchas Bueno no nos escucha Cristian Estamos viendo Parte de lo que es El camino Al Naranjal Del que tanto habla La Odelina Del que tanto hablan Todos los que estuvieron Participando de ese almuerzo Porque básicamente Fue el puntapié inicial Para que se dé Evidentemente Parte de este plan Para hacer algo Con LOAN A ciencias ciertas No sabemos que Si fue alguna cuestión De raptarlo Y llevarlo a pernar De trata O si fue Como también Es una variable Que está investigando La fiscalía Tomás Todo lo que tiene que ver Con algún tipo De atentado A la integridad física De LOAN Esa es la tapera Esa es la tapera Ah mirá vos Está ahí arriba Sí Es una tapera Digamos que está abandonada Es supuestamente Una escuela Abandonada O no Es la tapera Directamente esa La escuela es una Y la tapera es otra Son dos lugares diferentes Son dos lugares diferentes Y esa tapera No le pertenece a nadie Es abandonada Digamos El campo Lindante Dicen que Nadie lo usa Que está abandonado Hace mucho tiempo Que sí A veces cuando Había alguien ahí Lo que hacían los chicos Era jugar ahí adentro Ah mirá vos Qué lindo Dale Vamos a saludar Dale Tenemos más declaraciones Antes de ir para Corrientes La Odelina dice El que tenía celular Sacó una foto Y le mandó al vice intendente Una figura que hasta ahora No habíamos escuchado nombrar Que era el único contacto Porque la señora es policía Volví a la casa Llegué tipo 12 y media Una de la tarde Y de ahí comimos algo Y volví con Macarena Su hija Y las otras dos señoras Porque eran muy raras Las huellas Con calzado Y después descalzo Le llamó la atención esto Raro también que le llame la atención ¿No? Porque debía hacerlo Estaba el comisario Es decir que estaba Maciel Con su amigo Méndez Aquí ya aparece El policía retirado Mencionado por la Odelina Que le había avisado Que había encontrado El comisario estaba en el lugar Hablando por teléfono No puedo saber con quién Bueno Hasta ahí un relato Que no está mal Digamos Un relato pormenorizado De algunas cosas que sucedieron En el medio Hay un enchastre bárbaro Pero ahí no se nota nada Pero hay algo que dice Por ejemplo Que el que tenía celular Sacó una foto Y le mandó al vice intendente Ahora ¿Por qué le vas a mandar una foto Al vice intendente? Yo no creo que haya figura De vice intendente En la localidad Acá dice que era El vice intendente Es el presidente Del consejo del liberante No creo que haya consejo ahí No lo sé Pero puede ser Pero Lucas le dice Era el único contacto Porque la señora es policía Es decir El señor que sacó la foto Su mujer es policía Y el único contacto a llamar Era raro Porque por llamarlo a Maciel Este es el mismo relato Llamarlo a Maciel Más fácil Es rarísimo Che vamos a corrientes Ahora probamos nuevamente Con el señor Cristian Etche Cristian ¿Nos estás escuchando ahí? ¿Nos podés escuchar? Sí, sí Perfecto Bien Un lugar realmente complicado Para trabajar por la señal Pero estamos ahora En vivo o en directo En este lugar Fue la última vez Que vino Loan Acompañado De todas las personas Que ya sabemos Acompañado También de 5 menores de edad El cual vinieron a este lugar A buscar naranjas Un lugar donde no hay ninguna naranja Por lo que estamos caminando Y vamos a recorrer Es exclusivo Para Crónica HD Este lugar Que claramente Como vemos botellas Paquetes de cigarrillos Es un lugar Muy concurrido Por lo menos Por los lugareños Vamos a recorrer este lugar Donde vino Loan Y que lamentablemente Fue sustraído Como dijo Fernando Burlando Fueron minutos Lo que tardaron Para agarrar a Loan Y sacarlo De este lugar Vamos a caminar Cristian Todo este lugar Para que vean Cómo es el entorno Cristian ¿No te da pena Ver eso así abandonado Y tan pisoteado Y no resguardado? ¿No da un poco de pena eso? O sea ¿Ya fue abandonado La escena del hecho Para no decir crimen? ¿Así de esa manera? Estamos viendo Cigarrillos Botellas ¿No te da un poco de pena Cristian eso? Mucha pena Mucha pena Porque claramente Toda esta escena Es el punto de inicio De la desaparición de Loan Y claramente En ningún momento Fue protegida esta escena Y no se trabajó De manera correcta En este lugar Porque aquí Claramente Fue el lugar Donde manotean a Loan Y se lo llevan En donde las diferentes Declaraciones Van dando Distintos indicios Pero la realidad Es que todo arrancó En este lugar En el que estamos circulando Y que justamente pegado Ahora lo vamos a ir caminando Para que entienda la gente Pegado Tenemos un cerco De alambre Donde en un momento Se llegó Y se veía Que estaba cortado Es el alambre En este lugar Cristen que recién Que recién con las declaraciones De la Udelina El último lugar ¿Quién hizo esta reconstrucción? ¿La justicia? ¿Está muy bien hecha? No, dudo que sea la justicia Sí Eche siempre No sé cómo es el nombre De la empresa Que tienen para hacer Este tipo de reconstrucciones Y la mujer de Cristian Sí La mujer de Cristian Hice hizo esto Extraordinario Hemos tenido varias reconstrucciones Muy bien llevadas Así que no fue la justicia Pero las puede usar La justicia si quiere Bueno ¿Qué tenemos acá? Lucas, dale Esto se hizo Haciendo una reconstrucción Del dibujo Que había brindado Camila Ante la justicia El mismo dibujo Ahora está recreado Según la versión de Camila Perfecto Bueno, tenemos acá La disposición de la mesa Camila, Catalina en la punta Caizaba y Pérez a su lado José, papá de Loan Y la Udelina Acá Entiendo que es el momento Que van para el naranjal Aguantá un segundo ahí Aguantá un segundo ahí Mirá qué gráfico que es todo ¿No? Volvíla un poquitito para atrás Acá está el rol de Acá está el rol de De la Udelina Perdón Cubrir a estos dos tipos Que se quedan con el padre ¿Quién es el único Que podría haber reaccionado? El padre ¿No? O la abuela Probablemente la abuela No tenía nada que ver Entonces se quedan Los dos tipos Que finalmente se hacen del niño Con José reteniéndolo Y la última que sale Es la Udelina Porque la primera punta Es Benítez Su esposo Exacto Me gusta Me gusta la parte Fiscalía de Tomás Mendes Dale, dale play Vamos Camila sale adelante Se va la Udelina con ella El camino en la naranjal Allá allá adelante Vemos parte de los niños Y la tranquera La famosa tranquera De la que también habla la Udelina ¿No? Que se queda ahí Según ella Y que no sigue camino Ahí vemos Ahí está Ves que se quedan acá Se queda en la Udelina Entonces en la tranquera Y con Camila Y Camila Y se van Bueno, todos los chicos Entre ellos lo van Mirá Acá están los dos clientes De Hanson La punta de lanza es Benítez Es Benítez Pero mirá los clientes de Hanson Que decía Hanson Que no tenían nada que ver Que tenés Amizapi Y lo tenés Fierrito Perfecto Y el resto de los chicos Y el resto de los niños Empiezan a caminar Esas seis cuadras ¿No? Sí, son 600 metros Exactamente Caminando No sabemos a ciencia cierta Quién iba último De los nenes Este chiquen no lo sé De los menores Loan dice ahí ¿No? Sí Loan dice que iba último Loan iba en el medio En realidad Según A ver Según lo que está en el dibujo No No, porque cuando se saca la imagen Que saca Camila Que saca una foto Camino Yendo hacia el naranjal Posiciona a Loan Adelante de ellos En el medio De todo Loan De hecho en la declaración De Benítez En la reconstrucción Él dice que él es el primero En llegar Exacto Y que él está con Loan Exacto Benítez se asume Él que directamente Él está con Loan Con un hijo de él Y un niño más Perfecto Y él dice que ahí Les pela las frutas ¿Le podemos creer a Benítez? Es la reconstrucción En la que él reconoce Por lo menos que llegó primero ¿A quién le podemos creer Tomás? No, lo que sí sabe Es que fueron esos tres Y además Benítez lo que dice Es algo que es disparatado En la reconstrucción Le preguntan ¿En qué momento dejaste De ver a Loan? No lo sé Estaba sentado al lado mío Miré el costado No estaba nunca más Se lo trajo la tierra Bien Acá estamos todavía Camino al naranjal En algún momento Debería aparecer La vuelta Hacia la casa Más no así La aparición de Loan ¿No? Debieran volver Sin Loan ya En ese grupo de personas Pero sí me gustó Esa parte que leíste vos Al principio Tomás Como una especie De cortina De básquet ¿Viste? Ese movimiento del básquet Bueno Se lleva en la marca Y queda evidentemente José Con Pérez y Caillava Y la abuela Catalina Exacto Y hay un detalle Que si observamos En esta reconstrucción Lo que vemos Es la camioneta Nos podemos ver A la izquierda Donde está Tomás Un poquito más atrás De la reconstrucción Cuando hacían para atrás Veíamos Observamos la camioneta ¿Pero por qué menciono La camioneta? Porque supuestamente Es con la camioneta Que habían cargado A Loan Donde la Audelina En la declaración Dice que ven Cuando cargan a Loan En esa camioneta Pero no obstante Lo que sí coinciden Varios de los detenidos Cuando declaran Es que los chicos Se ponen a jugar Al costado de la camioneta Es decir cerca Tiran una manta Y se ponen a jugar Al costado de la camioneta Es decir cerca De la casa Pero por fuera Porque la tranquera Es lo que divide Obviamente la propiedad Del resto del campo ¿Y por qué Misapi y Fierrito Eran muy amigos De Benitez ¿No? Eran muy amigos Los dos Por lo menos A ver Conocidos eran No bueno Está bien conocido Pero es raro ¿No? Es raro Es raro La verdad que bueno Es muy difícil Abrir mucho más Me parece que Lo único claro Es la escena Cómo los tapan a José Cómo se queda José ahí Cómo la Audelina De alguna manera Va barriendo todo Haciendo la lectura De lo que pasa Ahora de la porción animada Nos vamos a la vida real Porque está trabajando Justamente allá Cristian Neche Cristian Muy buena la reconstrucción Realmente Es bastante Así estamos Justamente Sí Analizando justamente El ingreso al Naranjal Y este camino también Que se abre Al costado El cual vamos a recorrer Fíjense Lo escabroso que es el lugar Y los recovecos que tiene Para que la persona Que la persona Que agarró a Logan Poder haber escapado Rápidamente O escondiéndose Lo extraño de todo Es el ruido El silencio Que hay acá Si hubiese habido Un tipo de grito Algo se hubiese escuchado Por lo que nos da La hipótesis De que esta persona Conocía muy bien a Logan Que lo podría haber Inducido con algo Fíjate vos Lo que es este camino Este camino En el cual Para mi derecha Para ese sector Todo derecho Es la salida De la ruta número 12 Una de las rutas Que se había Puesto En la hipótesis Tanto de Burlando Como los doctores De la Fundación Dupuy El escape Por ese lugar Por esa ruta número 12 Claro, pero fíjate Fíjate Cristian Sea en auto En moto Está buenísimo Lo que mostraste Pero ahí es descampado Absolutamente descampado O sea El único lugar tupido Es donde estás vos Pero vos salís De ese lugarcito tupido Que no sé cuántos metros Tendrá, digamos 40 metros Más o menos El radio Sí, sí Es esta parte Después ya Es todo campo Claro Claro Es muy difícil Muy difícil salir ahí Con un Por eso Claro, aparte el horario Porque no era de noche Eran aproximadamente Una Una 45 De la tarde Aproximadamente El horario O sea Que era de día Es esta parte Solamente Así Después es todo Montes Todo un claro Por eso Bueno Estamos viendo Cómo es este lugar Donde estuvo Lamentablemente Logan por última vez Y donde secuestran Logan en este sector Todo este sector Fue recorrido Por ambos abogados Y fíjate vos Tiene caminos Por todas partes Esto Tomás ¿Cómo es esta zona En la cual Aprovecharon O sea Utilizaron esta zona Vinieron a buscar Naranjas Que no habían Para claramente Hacer la maniobra Para robarse a Logan Eso está clarísimo Porque no es que lo hicieron Porque más allá Donde está el claro Hay un árbol grande Con naranjas Que se ven Pero acá Utilizaron esta zona Que estamos recorriendo Claramente Para Para no ser visto Para poder trabajar Sin ser visto Porque fíjate Cómo es todo este camino El mayor problema De lo que estamos viendo Que lo está relatando Con mucha claridad Cristian Es que La justicia Tiene que tener Feacientemente Corroborado el hecho Esto es lo lamentable No hay nada Feaciente ¿Se entiende? O sea Pero todos sabemos Que fueron Porque es todo un ardil Claro, digamos Pero ¿Qué prueba Feaciente hay? Bueno, en un rato También quiero hablar Del papel de Mijapi Que es enfermera Lo habrán dormido Loan Es una pregunta Que me hago yo Me la hice desde un principio Aunque ella dijo Que no ejerce Pero es una posibilidad Sobre todo Por lo que se encontró La tapera aquella vez Dame un segundo Cristian, por favor Te hago una pequeña venta Muy cortita Y ya volvemos con vos Pero Laima Cosmética Natural Es una fusión perfecta Entre belleza Y sostenibilidad Todos nuestros productos Son apto veganos Apto celíacos Y poliergénicos Y plain basic Desde la formulación Hasta el empaque Estamos comprometidos Con la creación De una experiencia De belleza Que no solo realza Tu apariencia Sino también respeta Y cuida el medio ambiente Encontrarnos en Instagram En arroba Laima Vegan El teléfono es 11-6419-1654 Y la tienda online Es laimashop.com.ar Quiere brillar de manera natural En Laima Nuestra promesa es clara Creamos cosméticos veganos Actos para celíacos Y poliergénicos Y libres de cruel de animal Desarrollamos productos premium Formulados con ingredientes naturales Y orgánicos Encuéntrenos en farmacias dietéticas Y perfumería Más detalles en Arroba Laima Vegan Volvemos en vivo Y en directo a Corrientes Volvemos a 9 de julio Volvemos a esa tapera Y volvemos al naranjal Cristian Eche Nos está relatando Cómo fue Los últimos minutos De Loan Digamos Con vida En ese lugar Con vida en este lugar Particularmente Volvemos Cristian Dale Relatanos un poquito más Estás en el naranjal Así es Tomás Estamos analizando Todo el lugar Que claramente es una escena Donde sustrajeron a Loan Estamos viendo Porque uno sale De esa zona de monte Y fijate vos Se encuentra con todo este claro Lo que nos da a pensar Que Loan Y todos los chicos Que vinieron a este lugar Fue a propósito Claramente A buscar naranjas Que no habían Para inducirlo Para tenerlo en este lugar Y que no tenga visión Ahí adentro nadie te ve Ahora vos fijate Me vengo un poco más para acá Y ya acá Ya tengo un poco más de vista Ya hay un claro más grande Pero siempre Con estos montes Que están en el medio Con estos árboles Donde vimos algunos monos También Son los únicos animales Que podemos ver Algunas frutas ¿Para qué viste? Todo lo que hay en este lugar ¿Qué animales viste? ¿Qué animales viste? Monos ¿Monos? No estaban en el... Sí, sí Vimos a unos monos Arriba de los árboles Mirá vos No está bien Ahora No, se nos llamó la atención Porque no era un animal Que haya sido nombrado hasta ahora Ahora Evidentemente Primero Esto va a la teoría Que si el niño se pierde Ya, digamos A primera vista Con recorrer Algunos pocos kilómetros O los primeros dos o tres días Ya te dabas cuenta Que no estaba perdido Un niño de cinco años Ahí viviendo en el campo Es imposible que se pierda Olvidate No hay ninguna chance Monche Ahora acá Este es el punto Sí, perdón No, no Te sumo algo Que le llama la atención A muchos Incluso a muchos de los colegas Que hablaron de lo mismo Con respecto a Es una Donde se guarda Es como si fuera Una heladera portátil Sí Una conservadora Una conservadora Sí, podemos llamarla Conservadora En donde Llega la pareja O sea Mónica y su pareja Llegan al lugar Con esa conservadora Después cuando empiezan A llenar Y buscan a la conservadora En ningún momento La encuentran Pero lo que sí manifiestan Es que la pareja Se había llevado La conservadora Que cuando llevaron La conservadora A la casa de Catalina Fueron solamente Utilizadas para llevar Dos botellas de vino Y que Esas botellas de vino Las dejaron En la casa de Catalina Y luego se llevaron Vacía La conservadora Era una conservadora grande Ahora La conservadora ¿Dónde está? Y muchos apuntan A que pudo haber sido Utilizado para Esconder a Loan Allí adentro Y sacárselo ¿Adentro de la conservadora? Adentro de una conservadora Y entra una criatura Sí, sí Ahora yo la conservadora La tenía por ahí Ligada Ligada, perdón A mi chapi Y a su condición de enfermera Digo ¿Lo drogaron con algo? ¿Tenían algún tipo De sustancia Ahí adentro Para poder drogarlo A Loan Y llevarlo sin que patalee Grite Es un niño de 5 años Que puede obviamente Manifestar su descontento Si alguien lo rebata En una de las hipótesis Monse, sí Que la hipótesis De la violación Ahí en el lugar También En la hipótesis De la trata de personas No, tenés que sacarlo Rápidamente Pero lo dormís igual Para que no moleste También puede ser Pero ¿Por qué vas a ir A una tapera Si mi chapi sale Con la camioneta? Mirá Salís por el mismo camino Que el niño viene Lo metés adentro De la camioneta Eso está No está más ahí Pero lo de la conservadora Está bueno Porque lo nombran Algunos testigos Pero no aparece No aparece No, no Además en todos Los hallamientos Que se hicieron En ningún momento Apareció la conservadora En ningún momento Hay algo que es clave También me parece Y es que Lo sigo diciendo Hace 34 días Es que Loan No estaba Nadie sabía Que iba a ir Entonces mi pregunta es El resto de los chicos Los parentescos Ya sabemos Que estaba la hija De Camila Sabíamos que estaban Los hijos de Laudelina Y había hijos De mi chapi Y de Ramírez Había otros chicos más Porque Es clave Para mí Pensar Quienes estaban Involucrados En esto Si eran hijos Era un hijo de ellos El que iba a desaparecer Previamente A qué voy con esto Si nadie sabía Que iba a Loan Pero la hija de Camila Fue al Naranjal Sí Fueron todos Sí Fueron todos los chicos Pero para 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 Denis Puedes ser inducido Mirá Una de las hipótesis Más importantes Es que la banda de trata Se inducen comportamientos Que te hacen creer Que vos Nunca Nunca estuvo armado ¿Se entiende? O sea Che a ver si los Y por qué no lo llamás A tu hijo A ver si viene Bueno dale Venite con Loan Y no te diste ni cuenta Que lo tenés ahí Guarda con las inducciones Alguien le puede haber dicho A José Que no sea De los involucrados Y José Pero vos no vas a ir Y que José Haya decidido A él Ir hacia ese lugar Eso puede llegar a ocurrir Porque no son Y no se registra Y no se registra Que pasa mucho En los atentados Son distintas cadenas En donde vos Sos inducido Y nunca supiste Por quién fuiste inducido Así trabajan Los servicios de inteligencia Lamentablemente Bueno Evidentemente Yo me quedé Escuchándolos atentamente Porque seguimos tejiendo Demasiadas hipótesis Y entiendo que la justicia También Aún teniendo Los testimonios De todos los implicados Que por el momento Y quiero blanquear Obviamente Lucas ¿Quiénes faltan declarar? ¿Benite lo está haciendo En este momento? En este momento exactamente Está declarando O Fierrito Benite Benite Fierrito ya declaró Sí declaró Así está De nada más Quien se encuentra ahora En este momento declarando Es Ramírez Fierrito No perdón Es Benite Benite Exactamente Donde se encuentra declarando Ahora Según los abogados Lo que nos dicen Es que va a llevar Más de 8 horas Esa declaración Y lo que sí sabemos También que El día 22 A las 10 y 30 Va a declarar Mijapi Perfecto Ahora volvemos Cristiané Al naranjal Pero antes Un pequeño consejo Otro Heredia 24 horas El sabor adictivo De todo argentino Catering para eventos Realizan viandas Para empresas Y congelados Como pizzas Empanadas Y postres Al por mayor Exclusivamente Para comercios Comunicate al 11-3589-6696 Están en pleno corazón De Villa del Parque Mira Y que me falte todo Y no tenga nada Y estemos juntos Otra madrugada Y me falte todo Y no tenga nada Y estemos solos Otra madrugada Nos vamos en vivo De directo De nuevo Con Cristian Eche Dale Nos vamos a corriente Cristian Te escuchamos Vamos Así es Tomás Decíamos que ahí Es una de las salidas Laterales Del naranjal Todo este camino Que vemos Que tiene algunas huellas Poder haber pasado Y llegamos Hasta este Alambrado Que hay En este lugar Que separa Que separa Un campo del otro Justamente El lindero A donde está el naranjal Y uno va encontrando Este tipo de situaciones Que fueron marcadas Por el abogado burlando Pero también queremos Mostrar a la gente Porque entendemos Que la gente Del otro lado También está Investigando Y está haciendo Sus hipótesis Esto Fue sacado Es parte De la fotografía Que se tomaron Para sumarla Al expediente También Vemos allá También En la otra punta Donde Parte De este alambrado También fue Bajado Acá lo vemos Como que lo Pisaron Para poder pasar Tranquilamente Uno viene Y pasa Paso Ya está Acá me fui A campo abierto Ya digamos Para retirarme Con algún tipo De vehículo O a caballo O una moto Ahora A ver si con el zoom Llegamos A ver si con el zoom Llegamos Fijaros El naranjal A mi derecha Allá Claro Allá tenemos la ruta Allá tenemos un naranjal Uno Dos naranjales Fijate todas las naranjas Ahí tenés Naranjal Que está en un claro Que no está Como veíamos En el anterior Como veíamos Donde fue Logan Con toda Con toda la gente Claramente Es un claro Este campo Ya es otro Es otro campo Que se puede circular Con alguna moto En caballo O también en camioneta ¿No? Esta parte Lo que pasa Cristian Que ahí hubiera quedado Marcado una camioneta O una moto Salvo que fuera un caballo Si es un caballo No Pero el niño Se pudo haber resistido ¿No? Y ahí tenés un problema Caballo Si el niño se resiste Hay otro punto Que tiene que ver Con los perros Que Solo Sienten rastros De Logan En la casa De la abuela De Catalina Y después Mucho en el Naranjal Pero después No sienten En los alrededores Por eso muchos Tienen la hipótesis De que En ese momento Alguien lo Alzó directamente Es un auto Es un auto Claramente Ahora En la cantidad De declaraciones Que hemos leído Bueno Yo no pude leer todo Eran muchísimas hojas Pero cuando hablamos De Benítez Y de esta persona Que en algún momento Fue a buscar A la casa de su padre Una linterna Hablamos con el propio Padre de Benítez Y esa famosa remera Que siempre hablábamos Que llegó Con el torso desnudo Pero en la declaración Aparece con la remera Como envolviendo el brazo Y es un dato Que no dijimos Entre tanta declaración Porque me parece Que no es menor Porque también Pudo haber estado Intentando ocultar Algún tipo de marca En su brazo Pero después Lo inspeccionaron No tenía nada Lucas Digo que llames la atención No, no, no No tenía absolutamente nada Exactamente Lo que sí Sabemos que Esa remera ¿Sí? Que a partir Decía que tenía Que era color roja Los propios vecinos Decían que lo habían visto En cuero Que después Fueron cambiando Las versiones Pero hay algo fundamental Esa remera Apareció Por lo que nos dicen Por parte de la justicia Que apareció Una remera Similar característica Pero apareció ¿Por qué ¿Por qué vas a querer Quemar Una de las remeras? La remera Del tipo Apareció quemada La misma remera Hay una remera Similar Característica Similar color Que apareció quemada Lo que quieren saber Ahora por parte de la justicia Si estamos hablando De la misma remera O sea que ahora Benitez Está contestando eso Exactamente Bueno pero hay que ver Si es realmente esa remera O si fue puesta Otra remera Similar característica Perdón ¿Es parte de la ropa Encontrada al costado De la laguna O la que se encontró En una de las propiedades De Pérez y Mizar? No Es de la laguna Que se encontró El día sábado ¿Cómo en la laguna Se encontró Una remera similar? Similar Pero la remera La remera de Benitez De Benitez ¿No se encontró En ningún otro lado? No ¿Se hizo allanamiento En la casa? Sí claro De la Udelina De la Udelina Se hizo allanamiento Debería estar la remera ahí Si no está ahí No, ahí no estaba Pero además Se hizo un allanamiento En la casa de Victoria Y en ese domicilio También había prendas quemadas Recordemos eso Que en dos lugares Se encontraban prendas quemadas Bueno, y hay que ver Si condice con lo que primero dijo Que él se sacó la remera Porque había muchos mosquitos Digo, en este contexto De que ahora mismo En este momento Está declarando Es muy probable Que en la indagatoria Se le esté consultando Por qué tenía puesto De qué color Dónde lo dejó Si apareció un cuero o no Contrastando con Toda la aprobatoria Que ya hay hasta el momento Ahora, doctor Lo que me acaba de mostrar Es algo que parece Nos pierde Entre tanta información Pero qué es lo que Me estaba mostrando Puntualmente Doctor Doctor ¿Qué me estaba mostrando Puntualmente? Bueno Estaba recordando yo De todas las pantallas Que estuve viendo De toda esta historia Que estamos tratando De descifrar Sobre el problema De Loan Algo que le habían dicho Al hermano De Loan Pude encontrarlo Googleando recién Dice Allí se encontró Con un señor De apellido Rodríguez Oriundo de Santa Lucía Corrientes Que le aseguró Que le aseguró Que su tía Laudelina Le había contado Qué había pasado Con su hermano Dos puntos Laudelina me dijo Que a tu hermano Lo vendió tu mamá Aseguró Mariano Peña Que le contó Aquel vecino Está bueno Le dije que lo lea textual Porque él recordaba Algo similar Entre tanta información Y tanta declaración Se nos pierde Ahora laudelina Le dijo eso Entendés Como que laudelina Inoculó evidentemente Algún tipo de información Y ahí van a la laguna Donde supuestamente Estaba la remera De Benítez quemada Ah bueno Entonces hay mucho dato Acá Hay mucho dato Está Mónica Chirivín Bienvenida a ella ¿Cómo estás Mónica? Buenas tardes ¿Cómo están? Bien Bueno Intentando Dilucidar las declaraciones Sobre todo De tu defendida ¿Cómo se sintió ella? ¿Pudiste hablar Después de su declaración? No No la he visto No he ido al penal No tengo modo De hablar con ella Una declaración extensa Igualmente ¿No? Estuvo más de 5 horas Sí Sí Fue extensa Bien Mónica Ayer te encontré Muy segura De que Lo de laudelina Digamos No era absolutamente nada Pero hoy se ven cosas Realmente aberrantes ¿Nos podés decir Cómo estás viendo Cómo estás viendo a tu clienta Hoy Digamos Después de haberse conocido El testimonio Ahora está declarando Su esposo Benítez ¿Cómo lo estás viendo ahora? No entiendo Cómo estoy viendo Y la situación de tu clienta Porque ayer nos decías Estoy muy segura Que mi clienta No tuvo nada que ver Con nada Pero la verdad Que hemos estado repasando Algunas partes De la declaración Que la dejan muy pegada Al caso Mónica Esa es tu Tu apreciación Yo no pienso así Entiendo que es su verdad Y tenía que decirla Acá No está pegada al caso No Por el contrario Estarán otras personas Pero ella no Lo que vi Me podrás discutir ¿Por qué dijo O no dijo eso antes? Bueno Las circunstancias Tienen su razón de ser Eso es lo que evaluará La jueza Y de hecho Se evacúan citas De todo lo que ella diga Ahora Mónica Con lo que dijo Se coteja Mónica ¿Cuál es la respuesta A tantas contradicciones Entre una Un dicho de ella De una manifestación Hacia la otra? O sea En las dos declaraciones Hay dichos muy diferentes ¿Cuál es la respuesta a eso? A ver A ver A ver A ver Si nos entendemos Las dos declaraciones anteriores Ya me ence Denuncia Declaraciones Como quieran Esas cosas Están totalmente viciadas Porque hay amenaza Extorsión Y hay una irregularidad Terrible No se puede haber avanzado Con una hipótesis así Y mucho menos Que se direccione A una persona A declarar O a decir Cosas Que no existen Esto Hace que Utilizan a las personas Vulnerables Como en este caso Porque es vulnerable Es una persona Que no entiende De derecho Entonces la asustamos Le decimos Mirá que vos vas a ir presa Porque tenés 20 minutos hablando Y vas a ir presa Porque No sé Como le dijeron a ella Viene Bullrich Pero hay cosas Terrible La gente dice Y no No se puede haber asustado ¿Cómo que no? Llevan a una mujer a la noche En el medio de la nada Corriente La pasan de un auto al otro Con una hija de 20 años ¿Cómo que no va a tener miedo? Sí, yo coincido en eso Coincido Mónica Obviamente Uno cuando Le meten presión Puede llegar a A declarar Lo que le dicen Yo creo que Haría lo mismo Por ahí soy un poco Más instruida que ella Pero también Me sembraría miedo Más en un paraje Como en el 9 de junio Es una niña De una chica de 20 años Totalmente La sacan de un paraje La llevan de noche Ahora En el medio de la noche La pasan a otra camioneta Aparecen dos personajes más Y la aprietan Valido su miedo Valido el miedo Ahora Ella en esta declaración Como que plantó Una nueva hipótesis Que no la puede comprobar Pero que a mí tampoco Me parece descabellada Esta cuestión de que No, no es una nueva hipótesis ¿Qué es? Porque si vos la analizás Las primeras declaraciones Que creo que daba O notas O cosas que decía Sí Ella Hay cosas que Son muy coincidentes ¿Cómo cuál? Esta hipótesis Que lo que ella Está diciendo ahora Los jueces La jueza Y los fiscales Lo pueden cotejar Perfectamente Es decir A Méndez Lo vieron Lo vio la vecina Cuando sacaron El botín Del barro Al lado del comisario ¿Quién lo sacó el botín? A ver ¿Quién lo sacó el botín, Mónica? La hija ¿La hija de quién? Macarena Bueno Y entonces Porque ¿De dónde salió el botín ese? ¿Quién lo puso el botín ese? Y vaya a saber ¿Quién lo puso? Ella lo dijo ya ¿Quién lo puso? ¿Quién supone que lo puso? ¿Quiénes andaban ahí en la noche en el campo? ¿No fue la Udelina? ¿No fue la Udelina? No 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 fue la Udelina ¿Y por qué lo sacan al botín? Fue con tres mujeres a buscar ¿Cómo? ¿Por qué lo sacan al botín? ¿Por qué pisan toda la escena? Porque llaman por teléfono Un vecino que dice que están las huellas del chico Sí Entonces a las 10 de la mañana van a buscar las huellitas Y dice que habían las huellitas A la tarde va con tres mujeres más A ver las huellitas Y van con unos palos para sacar Y ahí es donde saca el botín Pero estaba el comisario y Mende Oh casualidad Ellos llegan ahí Y estaba Mende y el comisario Esto no es casual Y tampoco fue sola Hay una vecina que está con ella Mónica ¿Usted cree que la Udelina podría haber sido una víctima más? ¿Que la usaron personas quizá más instruidas que ella Para desviar el curso de la investigación De lo que realmente pasó? No tengo dudas de eso ¿Y esta vecina declaró la que estaba con ella? Sí 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 Declaró ¿Y se condice con lo que dijo la Udelina? Sí Declaró Dijo que el botín lo sacó Y el margen del botín Yo lo que decía como teoría Que instala la Udelina en su declaración Es esto de que Millapi, Ramírez y Benítez Ofician de entregadores de LOAN Que Mendes está en la tapera Y que hace como servicio de posta Para que Pérez y Caillava se lo lleven Esa es la hipótesis que yo quería decirle ¿Le parece coherente lo que dijo su defendida? Ah, lo ve viable Lo veo viable Por los movimientos que hace ese hombre Al lado del comisario Mónica, recién dijiste que Bueno, que le intentaron cambiar el relato Es obvio eso que pasó eso Es obvio que acabo de decir Que prácticamente fue secuestrada Perfecto ¿Quién le quiso cambiar el relato? ¿Y por qué? Sabemos bien perfectamente quién fue Y ahora, ¿por qué? ¿Qué dice ella? ¿Por qué? A ella le decían que porque tenía una llamada Con la hija de 20 minutos Iban a ir presas y estaban todos asustados En realidad le metieron paura formal De una forma terrible Una extorsión grande como una casa Sí Y ahí es donde ella me hacen todo el discurso Que les vía Mónica, vos fuiste policía Sabés perfectamente que Si hay una banda de trata de personas Cada uno tiene un rol Curiosamente Por supuesto El esposo de la Udelina Benítez, que ahora está declarando Es el primero que se lleva a los niños Va y por detrás van los niños Va Misapi y va Ramírez Pero cumpliría el rol De llevarse los niños de ese lugar Y la Udelina se queda en la mesa Curiosamente se queda en la mesa Donde está el papá de Loan Que es el único que puede reaccionar Ante el robo de Loan ¿Se entiende? No es muy consciente esto No, no ¿No? No, no No puede reaccionar una persona Que está bebiendo Con una heladera que está filmada Que por más que me digan que no tomó Yo le puedo decir que sí Mónica, recién te escribías Que a la Udelina La fueron a buscar Para que dé una versión Ella dice que es primero el 27 Después el 28 Y que ahí se acerca a Codazzi Cerca de las 20 horas la llevan Ella declara que la llevan en un auto Junto con un señor Barbudo ¿Ella te contó de eso? Que aparece en la declaración Sí Y después la cambian a una camioneta Donde estaba ese político La cambian, sí Y te contó algo de Te contó algo de ese señor Barbudo Te contó más ¿Cómo era? ¿Cuántos años tenía? Sí, lo describió Lo describió En la declaración Se lo describió a los fiscales Y creo que ya Tienen claro quién es Yo no miré ¿Quién tiene claro quién es la justicia? ¿O la Udelina? No, ella sabe que era un político No sabe más Porque el hombre le decía Que venía Y que él un poco más Lo estaba mandando ¿Qué es la palabra que nos usaba? ¿Quién se volvino, Monse? ¿Quién se volvino? Bueno, acá dijo Lucas Que llevó parte Pérez y Callao Llevaron Pérez y Callao Llevaron una conservadora ¿Una conservadora? Claro Pérez y Callao Llevaron una conservadora Y la tomó el padre de Loan Exacto Mónica A ver, esa conservadora ¿No apareció? Yo hago hincapié en esto Su señoría todavía no la encuentra Y está en la foto Y está en un video Pero esto no es una cosa O sea, no es casualidad Acá nada es casual Mónica Te voy a hacer la misma pregunta Que le hice ayer Al defensor de Maciel ¿Vas a pedir la escarcelación O el sobresedimiento De la Udelina? No ahora No Es muy loco pensar, Mónica Es muy loco pensar en esto A ver, capaz que sí Pero vos, corregime Si vos lo ves como ilógico Digamos, ¿no? Si hay una banda de trata Cada uno tiene un rol Vamos de nuevo El que se lleva a los pibes El que cuida al padre Vos dijiste No, pero estaba borracho Probablemente no podría haber reaccionado Si cada uno se pone de acuerdo En una banda Y dice Che, bueno Le vamos a dar vino al señor Llévate dos vinos Y nosotros le vamos a ir viendo Como quien dice la cosa Che, lo vamos a chupar ¿No? Y hoy no sería la primera vez Que esto suceda Bueno ¿No crees en esa hipótesis? No O sea, yo no creo Que ella tenga participación En eso Porque ella no No tenía conocimiento Porque si no No hubiera sentado Buscando de noche De día Y tampoco hubiera ido Al botín Y todas esas cosas No hubiera estado en el barro Si tiene conocimiento De algo no lo hubiera hecho Pero era más sospechoso Si se hubiera borrado Mónica Claro En ese sentido No tiene una participación Pasiva la Udelina Pero bueno La madre no La madre no Cuando yo digo Un determinado Un determinado término Seis años Y lo dijo Y lo dijo Que se ha borrado Esas tres personas Tiene razón Es así Y bueno Son los que se llevan en el PIB No sabemos No bueno Pero son los que se llevan en el PIB A mí me llama la atención Mónica Te digo con total sinceridad De nuevo No le creo a la Udelina ¿Cómo no va a saber Que su esposo roba Es una cuestión Que su señoría Tendrá que Mónica Mónica Con los testimonios Y los indicios Que hay en la causa Hay cosas muy evidentes ¿Vos tenés esposo? ¿Tenés esposo? ¿Estás casada? Sí No ¿Sabés qué hace? Bueno ¿Qué hacía tu esposo? ¿Sabés qué hacía o no? ¿Sabés dónde sacaba la plata? Sí Y no Porque No siempre Bueno En el campo es distinto ¿No? Pero No No Mónica Si los vecinos sabían Que robaba Si los vecinos sabían Que se afanaba ternero ¿Cómo no va a saber La esposa? Sí, ella también lo dijo Ella lo dijo a eso Pero Acá hay algo Que no quiero decir Y te lo voy a decir A ver Por ejemplo No se dice Que él tenía un amante Ella no lo dice Me da vergüenza ¿Quién? Ah, Benítez ¿Quién tenía un amante? ¿Benítez? Sí, una catequista A ver ¿Catequista? No me gusta decir Estas cosas No, pero Pero es grave Porque ¿Qué vas a ver? Si el otro hace Lo que se le da la gana Va, viene Tiene amigos Él no lo dice Bueno, está bien Para sustentarlo Que la Udelina No sepa Lo que hacía su marido Está bien Pero La verdad que la vida Sexual o privada De Benítez No debía No, bueno Pero todo el pueblo Sabía que choreaba Y que tenía un amante No Así como sabían Que robaba ternero Sabían lo otro No, Mónica Mónica Para, para Ninguna persona Del pueblo Nos dijo en crónica Que tenía amante Nadie Todo el mundo Si dice que afanaba terneros Es raro que eso No lo sepas Pueblo chico Igual Sabés que Yo estoy acá Y lo sé Mónica ¿La Udelina Tenía trabajo O dependía Económicamente De Benítez? No me lo dijo ella ¿Cómo? No se lo dijo ella Dice A vos sabés Que tenía un amante Pero no te lo dijo ella Claro Lo dice otra persona Un familiar No lo dijo La Udelina Bien ¿Tenía trabajo Formal La Udelina O algún tipo de trabajo O dependía Económicamente De Benítez? No dependía de los planes Ella tenía planes Asignaciones Esas cosas ¿Qué elemento Tiene la justicia Para que la Udelina Siga detenida? En este momento Te diría que Ninguno Y pero Si no tiene ninguno Claro ¿Por qué no pide la carcelación? La obstrucción a la justicia Quiero que entiendas La obstrucción a la justicia Que es lo que van a tener Que su señoría Y los fiscales Tendrán que analizar Y evaluar En su defecto Después que se escuchen A todos los co-imputados Hasta dónde Porque no nos olvidemos Que tiene que declarar El abogado La otra persona El político El chofer No sé A quiénes van a llamar No sé realmente Pero bueno Una vez que eso Si el senador Ya lo citó La jueza federal En su momento Urlando los pidió Mucho antes Que esto pasara Mónica Contanos vos Que estás hablando Con el corazón Y está buenísimo A mí me gusta hablar con vos En serio Porque te blanqueás todo Lo haces de manera frontal ¿Quiénes son los responsables De la desaparición de Loan? Dale Vos contanos realmente Qué te dijo la audalina Y en función de eso De lo que leíste Y lo que sabés ¿Quiénes son los que Lo afanaron al chico? Yo te voy a decir Lo que yo entiendo Después de todo Lo que he escuchado De todo lo que me llega Ahí La responsabilidad La tendrá El comisario Pérez y Callaba Tendrán que explicar Méndez Tendrá que explicar Qué hacía siempre Al lado del comisario Qué hacía cuando El motín Y tendrá que explicar Benítez Dónde se perdió Dónde estaba Qué hizo Qué no hizo Y por qué las antenas Cantaban en un lugar Y él decía Que estaba en otro Y después Los señores El letrado Y el político Tendrán que explicar Por qué desviaron La investigación Claro Evidentemente Yo hoy le preguntaba Al abogado De Millapi Respecto A cuánto tiempo Más pueden llegar A estar detenidos Digo Cuáles son Los tiempos procesales Que se vienen ahora Mónica Si ellos Tienen 10 días Yo no La mía está Con preventiva Que es diferente Ok Perfecto O sea Es más complicada Si uno habla Con los abogados ¿Sabés qué nos pasa Mónica? Todos tienen Todos le defienden A Heidi Vos le defendes Heidi Hanson defiende Heidi El abogado Benítez defiende Heidi Todos los abogados Dicen No, yo si supiera Que ellos Estuvieran en una banda De trata No los atendería Entonces el niño ¿Qué pasó? ¿Se lo llevó El bombero? ¿En serio? O sea Digamos No No, no, no No, no Yo he visto cosas Fue muy fría Ustedes me conocen Ustedes saben Que yo soy muy fría Y si te digo Mi cliente Como en el En el hecho anterior Dije Mi cliente No estaba en la escena Del hecho Te lo sostengo Y te lo ratifico Y te lo firmo Pero tengo que estar segura Por las pruebas Ahora Lo demás Será cuestión De que los fiscales Armen la acusación Como correctamente En este caso Te digo Esta mujer No tiene rol activo Ni pasivo En esa carátula Ahora Que de ahí Se descenda Otro tipo De carátula Que consideren Los fiscales O su señoría Esa es otra cuestión Falso testimonio No voy a pedir nada Porque voy a esperar Y debo respetar A todos los otros colegas Que van a declarar Sus asistidos No sé lo que van a decir Yo no estoy mirando El sistema No sé qué dicen Mónica Te pido por favor Un segundo Porque tengo acá Un colega Doctor Marcarian Una última apreciación No sé si usted sabe Doctora Mucho gusto Ante todo Un señor De apellido Rodríguez Oribundo de Santa Lucía Corrientes Le aseguró Al hermano de Lohan Que su tía Laudelina Había contado Qué había pasado Con su hermano Laudelina me dijo Que a tu hermano Lo vendió tu mamá Aseguró Mariano Peña Que le contó A aquel vecino ¿Usted sabe Algo de ese tema Le contó Su clienta Sobre este tema Esa pregunta Esa pregunta Fue concreta Se la hizo el fiscal A laudelina Y laudelina No sabe eso Nunca lo dijo Ni sabe eso Y a Rodríguez A Rodríguez de Santa Lucía Que le preguntó A la fiscal No sé lo que le pregunto Yo no lo conozco Porque hay dos partes ¿No? No sé yo quién es Rodríguez No tengo idea Yo estuve En la audiencia De mi asistida Nada más Somos defensores Somos defensores Tenemos que también Descartar Si este hombre Mintió Este hombre Rodríguez de Santa Lucía Que le hace Esa imputación A laudelina No se la hace En forma directa Le dice que ella Sabía Que lo vendió la madre Entonces habría Que también Traerlo Para que hable Porque no solo La mete a laudelina La madre también Claro A lo mejor No le conviene A laudelina Que este hombre Aparezca Y diga Que laudelina Sabía eso Es obvio Que puede perjudicar Más a su clienta En la veracidad De los dichos De ella Hay que buscar Al hermano Para que lo pueda Identificar Creo yo Que por ahí Sería por ese lado Gracias No quiero esplazarme Mucho Sobre la mamá Del chico Porque no debo Debo mantener El respeto Correspondiente Pero se sabe Que la señora Tenía problemas Económicos Que tenía préstamos Hay gente Que tiene necesidades No quiere decir Eso que venda Un chico Pero Para Lo que diga La gente Para Mónica Es muy delicado Para A quien Tenía deudas Y quien Estaba apretada Dijiste La mamá Del chico María María La mamá De Loan O sea El padre Era un borracho Y la madre Como puedo estar yo Como puede estar cualquiera Con deudas Pero sabés Que pasa Que los únicos Que no aparece Nada de ellos Es justamente Las dos personas Que la están tirando Abajo el tren Están diciendo Que el tipo Era un borracho Que la madre Tenía deudas Cuidado Porque ahí no hay nada De la Udelina Hay mucho más Que la señora Yo no dije eso Ni lo dijo La Udelina Tampoco Vos dijiste Que estaba tomando Simplemente se dijo Que en ese asado Estaban tomando Bueno Mónica Mónica Bueno Pero las cosas En su lugar Nadie dijo Que era alcohólico Ni que era un borracho Si estaba tomando Estaba tomando Pero no lo podía cuidar Porque estaba tomando Ustedes saben perfectamente Que vino a Buenos Aires Y que hubo gente Que lo acogió A los hijos Que los ayudaron Y hay un montón De cosas que sí saben Y nadie se anima a decir Yo tampoco soy quien Para decirlo No sé Yo no lo sé Nada de eso Las cosas por su nombre Las cosas por su nombre Y el hombre Almorzó Y tomó un vino Bueno Lo tomó Que lo asume Y ya está Es así Pero lo negó José en algún momento Eso de haber tomado No entiendo El señor lo niega siempre Entiendo que lo negó Pero bueno Cualquier padre Lo va a negar No, no Yo si estoy tomando un vino Y pasa algo Pero estoy tomando un vino Y un almuerzo Porque es un momento social No vería por qué Tengo que esconderlo Salvo que tenga un problema De alcohol Y que no pueda tomar Y estaba tomando Escondida Vos lo estás diciendo Ah, ok Vos lo estás diciendo Tenía un problema Con algo Vos lo acabas de describir Perfecto Está bien Yo no lo quería decir Pero Mónica Está bien Pero aparece mucho más complicado El resto de la gente Que el propio José Ahora vos decís Lo entregó No, yo me lo estoy complicando A ver si nos entendemos Pero vamos a suponer Estoy afirmando la décima Bueno Vamos a suponer Lo que vos decís Está bien, dale La señora quiso vender al niño Los que lo vendieron Son todos los que estaban ahí No, para nada Yo no dije eso Eso lo dice un hombre por ahí Yo no dije nada También, pero vos estás Pero vos estás metiendo Esa hipótesis Como cualquier persona Y eso a lo mejor Alimentó una hipótesis Bueno, si te tomamos Esa hipótesis Si yo te tomo Esa hipótesis La Udelina Benítez Misapi Y Ramírez Están hasta las manos No pueden salir más De la cárcel Porque si lo quisieron Vender al niño Los que lo llevaron Fueron esos ¿No? Exacto Digamos Por la teoría Que está Yo lo que tengo Quiero dejar Bien en claro Sí No es intención De esta defensa Agredir Ni mucho menos Ofender a las víctimas A la madre Y al padre Del chico Lo que trascendió Que me lo preguntó Un doctor ahí Yo le contesté Lo que sé Y lo que escuché Nada más Bien Dale, Lucas Decir que eso Haya sucedido Estoy diciendo Ni que sea borracho Ni que vendieron El chico Nada de esas cosas Doctora Su defendida Hizo mención Con respecto A su pareja Que también Estuvo en el lugar Que estuvo en el lugar Como Que Benítez Estuvo comiendo Claro A ver La pareja De la adolescencia Está detenida Hizo mención A esto ¿Qué rol Tuvo la pareja? Sí Lo describió Perfectamente ¿Y qué dijo? ¿Qué rol Tuvo la pareja? Yo ya Se lo dije recién Ya le contesté Eso Está bien Pero trata De defender A la pareja O le echa la culpa Porque si uno Lo toma Como lo dijo Le está echando la culpa El propio marido ¿Y qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver Que sea el marido? Si el marido Se le pierde el chico Y se le perdió Se le perdió el marido ¿Qué va a hacer? Que reconozca Lo que es Y lo estafó Si lo hizo Lo hizo No le importa Vos lo que estás diciendo ¿Por qué ella va a comer Su secuestro Que no cometió? El vínculo Vamos a decirlo En términos banales Por eso El vínculo ¿Por qué ella va a pagar Un secuestro Que no comete? Claro Entonces no lo perdió Entonces no lo perdió Entonces lo secuestró Sí, pero Lo dijo la doctora Claramente Dijo Benítez está Está implicado Lo dijo Que inclusive Ahora hay que ver Qué dice Benítez De la Audelina ¿No? Porque si la Audelina Dice Benítez Se llevó el pibe Y no lo perdió Si no básicamente Participó de la joda Bueno, muchachos Entonces ¿Qué va a decir Benítez De la Audelina? Hay que esperar Está declarando ahora Benítez Por supuesto Por eso Cuando ustedes preguntan ¿Se va a plantear Una encarcelación? ¿Se va a pedir Alguna medida? No Hay que esperar Que se contingen Las declaraciones Y ver las interpretaciones De los fiscales Con respecto a cada Exposición que tienen Está muy bien ¿Por qué el cambio ¿Por qué el cambio de horario Y el cambio de día De la declaración? Doctora ¿Por qué tanto apuro Por parte de la fiscalía? No sé No tengo idea Yo terminé el Zoom De la lectura de prueba Y me llegó inmediatamente La notificación Y me volví a conectar Es un placer Loan Y estaba la abuela ¿La abuela En teoría había más vino O más alcohol? Y la abuela Decía que consumía Petacas ¿Te acordás Que hablaba de las petacas? De hecho le pide No me acuerdo A cuál de los comensales Que lleve una petaca Hay uno que lleva una petaca Entonces hay comensales Que llevan mucho alcohol ¿Y sí? Mucho alcohol Y esos comensales No sé si es así Pero que había alcohol Había alcohol Pero si son los que llevan En la Conservadora Claro En la conservadora Ya me acuerdo Caizaba Y Pérez Y Pérez Son los que llevan el alcohol Vos lo que querés decir Por ahí Te leo Tu lectura Es que quisieron Adrede Por ahí Emborrachar a José Para No te quepa ninguna duda Monse O sea José no lleva vino José no Viva el caballo Con Loan No, no, no Entiendo que no Y la doctora dice que José toma Entonces alguien que sepa Cuál es su debilidad Pudo haber llevado mucho alcohol Para que José no tenga Ni un tipo de reacción Es buena la lectura Mónica de Tomás O me parece buena A mí nada más No, es muy buena Es muy buena Puede ser Digo que es bueno Se me ríe Tomás Pero es muy bueno Yendo así Conduciendo los hilos De las investigaciones Es que me mandas El muere Capaz que la doctora dice Que está diciendo este señor Sabés que recién Estábamos viendo Mónica No, no puedo decir eso No, estábamos viendo Mónica Que baja el cuerpo De instructores Allá y colabore Porque esa gente Está media Media perdida Sabés que tenemos Una muy buena reconstrucción No sé si podés verla Por la televisión Que es una reconstrucción Bueno Estoy en este momento En un lugar Después te lo vamos a pasar Porque lo hace una empresa Que es muy buena Es una reconstrucción De ese camino Al naranjal Bueno Y está muy claro Que la Odelina Y Camila Quedan en esa tranquera Que no van Hacia el final De un alambrado Sí Y el tema de la camioneta También que estaba muy cerca La camioneta blanca Que aparece ahí En la tranquera Ahora ¿Se sabe si se acierta Si esa sangre Finalmente encontrar En la camioneta Era sangre o no? ¿Te acordás Que se decía que sí Que no? Porque se dejó de hablar No tengo ni idea Pero me parece Que a esta altura Va a resultar Ser cualquier cosa Claro Mónica ¿Por qué no vas a Corrientes? Vos dijiste Che No tengo No voy a ir a Corrientes ¿Por qué no vas a Corrientes? Porque está bueno Conocer el lugar Te vas a dar cuenta De lo que se habla ¿Por qué no? No es mi caso No es mi caso Ya fueron todos Ya lo hubieron todos Yo no voy a ir a descubrir Nada que no No, no No es mi caso No es lo mío O sea No es lo mío Durante muchos años Lo hice Ahora no es lo mío Lo mío es Ver las pruebas Que existen En el expediente Que esta mujer Se maneje con la verdad Cueste lo que cueste Es la verdad Que lo diga